Música Yo creo que está bastante claro toda mierda Las reglas están claras, están claras las reglas, me gusta Qué ganas tengo de... de ganar... Cuánto odio, cuánto odio tengo, madre mía Me parece bien, esta vez eligió bien el barco, capitán, me parece muy bien Así me gustó usted, usted siempre que pueda, doreme la píldora Aunque de vez en cuando es probable que le escupa Pero está bien que me... que me dure la píldora Bueno, yo ya estoy en el barco, capitán, voy a ir cargando los cañones Si, si, usted haga las cosas mientras yo hago lo importante que es coger la visión A ver, este hombre, mierda este, alianza comerciante Habla con Maurín, pero porque son todos travestis A ver... travesti mercadés, examinad oferta Alianza comerciante A ver, alianza comerciante Podríamos... a ver, voy a parlamentar con usted Pero que esto no se cree usted que va a ser así, eh Voy a ir un momento a hablar con usted A ver si le parece bien Porque tampoco lo voy a usted a asusar como un perro ¿Dónde está? Está ahí abajo que está haciendo usted Y no sé... no, no, no se estará masturbando Aquí abajo solo se trabaja, eh Hay un camastro, pero para mí, eh Cuidado Estaba buscando el barril de las balas Barril de las balas... me cago en el masero aquí en contratado Suba usted, sígame, sígame Sígame Está aquí Suba, suba, suba Suba cubierta, por favor Grumete... Igor Igor Aquí, aquí están Vale, a ver si voy a tener que explicar su trabajo, eh Ya está bien A ver, vamos... voy a ir a por un mapa A por mapas de tesoro ¿Vale? Usted debería de acompañarme y pillamos unos cuantos No, no me vaya a tirar eso a mí, eh Sabe que eso explota, ¿no? Tenga cuidado Sí, sí Bueno Usted le parece... Bueno, bueno Pues recargue usted si quiere No hay tanta prisa Porque todavía no tenemos que combatir Sígame usted si quiere Y cojamos Caballero Don Caballero Don Caballero A Igor ¿Eh? A ver cómo le trato Luego a la inspección de trabajo Se lo dice usted No viene que lo trato Viene usted Claro Igor Cabestro Viene usted por aquí Y vamos a coger No se preocupe que lo voy a... Yo voy a hacer quedar bien, capitán Muy bien Muy bueno Aquí, aquí Vamos a coger mapas Voy a coger mapas Yo voy a coger un mapa Que no quiero caerme al agua Que todavía no me toca bañarme No, no, no Usted me tiene que servir Y luego cuando usted termine sus tareas Si quiere ser suicida Pero eso ya es cosa suya Su cuerpo Es su decisión Ok, muchas gracias Yo veo que es muy moderno ¿Ve? Es sus ideas Mis ideas son Fantásticamente modernas Para esta época Para esta época Creo que tiene las ideas Bastante claras Igor No se detenga Que le guste mucho a usted Estoy agarrando los mapas Que me dijo No, 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 no Ya, pero como hay tanto travesti por ahí Claro No, no, no Yo no me distraigo usted Muy bien, muy bien Vale A verlo Ahí Voy Voy Perdón 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 No, no, no Ni se le ocurra Ni se le ocurra En su nivel Meterse con otro capitán Vamos delante mía Jamás Voy a hablar con la travesti gorda esta No se vaya usted a meter con el capitán Paul, eh Que ni si Vamos Ni se le ocurra Ese hombre es un santo varón A ver A ver Se mira la mercancía Que tiene personalidad Ah, que mira Podemos Aquí es donde se compran los barcos Espérate No lo veo todavía con Por ahí con capital Como ha comprado un barco, no? Bueno, pero Habrá que mirar el caparate Igor No sea usted negativo Me cago en la hostia No vamos a No hemos salido Ya está usted criticándome Que bárbaro Que bárbaro Como, como Vale, con que no me traiciona Me conformo Y con que no se muera La primera orden Se mira la oferta Vamos, vale Voy a coger una misión Oferta de la alianza Era aquí, no? Un corte contrato De la patética señora Taran A ver A ver Traporta un cargamento Para un triste cliente En esta travesía de iniciación Vale Pues venga Vamos a coger esta travesía Aunque sea una caca Bueno Ya no me ha cogido Igor 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 ¿Qué está haciendo? No me voy Voy a tocar mis cosas Tengo ahí los mapas Tengo ahí los mapas Y tengo las cosas que impactan ahí Estoy cargando la Estoy cargando mi Me cambié el arma Porque tenía un rifle largo Pero me cambié por una de corto alcance Porque Bueno, está bien ahí o no Quiero reventar, quiero reventar ingleses De cerca Vale, pues Haga el favor Y vota la misión que yo he escogido No, no vaya usted a decir que no Coja la alza travesía De voto, acá es voto cantado De voto cantado Nada, nada Usted no sabe la verdad Si quiere pongo una X O moja el dedo con el pulgar Se lo mete en la boca o en el culo Y marca el papel Estúpido Pues ya está Me he visto No, no, no sea tan difícil Usted es contrato de la patética señora Tarras Vale, bueno Pues grumete Grumete Igor, Igor Mire usted el mapa Sí Y marque A ver dónde Tenemos que ir Márquelo usted No le vigilo porque A ver A ver dónde Cuidadín con ese barco Que no es una misión Ese barco no es una misión La misión que elegimos es la 6 No parece Yo creo que es la calavera, no? Aquí hay una calavera Usted ¿Cuál es el mapa de la misión que usted eligió? Me he cagado El 6 Ah va No me ni puñito la idea Yo sé los números nada más Yo también ¿Qué se cree? Yo simplemente finjo Pero usted se calla Usted no se lo diga a nadie Fíjate La misión que tenemos Aquí, no? Era aquí, era aquí Misiones Yo creo que la misión Que yo he escogido para usted Para mí Es la 6 Avanza ahí Y pone Puesto avanzada Antes 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 de las 9 De la tarde Bueno, 9 de la noche Del día 22 Hay que llevar dos pollos Hay que llevar dos pollos Dime, dime, dime Dime, dime, dime Hay que llevar dos pollos Hay que transportarlo A ver, a ver A ver, a ver A igor Yo he comprado la misión Y acabo de leerla ahora mismo con usted Es la misma información que tenemos Así que a igor Le molesta que le llamas a igor Para más gastarle los pollos Bueno, un momento Un momento Un momento A la calle Acá dice El puesto de avanzada Ancien Pero Es que no lo veo Porque el dedo Mi dedo Mi dedo Mi dedo de capitán Tapa Lo que pone después de Ancien Supongo yo que Déjeme ver Déjeme ver Déjeme ver Es para Una SP Hay una SP Ancien SP El puesto de avanzada Puesto de avanzada Dagger Empieza por SP Puesto de avanzada Ancient No está en ningún lado Yo no lo veo Puesto de avanzada Negrumete Me acaba de mentir No sabe leer perfectamente Acá Ancient Spire Acá está Vale Ancient Spire Ya, pues márquelo Pobre 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 Lo que yo sabía que O estaba usted haciendo cosas marranas O estaba bebiendo Deje usted de beber Deje usted Ahí está Ahí lo marqué Estupendo Pero no sé cómo eliminar las otras marcas que hice No importa Mientras que usted sepa la dirección Que tiene que mirar en el mapa Cuando yo se lo ordene Estupendo Venga, pues Bueno Ahora ¿Dónde estamos? Hay que ir para el este Dos pollos blancos Espera en ese momento Voy a mirar En la despensa Que no me fío usted Que se comen los pollos Tendremos que buscar pollos Espera un momento Voy a En la isla Este se podrá comprar los pollos Yo creo que se los tienen que dar para transportar ¿Eh? ¿Qué pero tienen que dar? No, mira No, mira Pero capitán Vamos a zarpar de noche Vamos a zarpar cuando haga falta Ahora mismo Lo único que tenemos que saber a dónde tenemos que ir ¿Y con qué? Ese Vámonos para qué ¿Y dónde están los pollos? Ah, me voy a preguntar a este hombre Ah Vamos a hablar con esta Con travesti Que puedas contarme la alianza ¿Por qué debería trabajar bolsonar? Esta no me da nada Esta no me da nada Esta no me da los pollos Voy a hablar ¿Y dónde tomó la misión usted? Eh Allí, la alianza comerciante Si quiere usted Converse y ligue Que es lo que quiere usted Usted lo que quiere es hablar con el travesti A ver, a mirar la mercancía A ver si tienen pollos esta mujer Para ti hija de barco Podemos decorar el barco Se puede decorar el barco No, entonces los pollos habrá que agarrarlos ahí, eh Pero... O ya estarán cargados en la bodega Yo, grumete, yo ya he mirado Y si yo he mirado debería de confiar Ahora, ¿quiere usted ir? Y trabajar gratis Que no se lo voy a pagar nunca en la vida ¡Hágalo! No tengo problema Harry la camarada ¿Y esto qué es? A ver si venden pollos por aquí Habla... Tiendas de fabricantes de armas Y no venden comida por aquí o algo A ver si venden comida Buenos días Tiendas de ropa ¡Ay! Le voy a comprar unas botas ¿Qué le pasa, coño? A ver, voy a comprar unas botas ¿Dónde están las botas? ¿Dónde están las botas? Que le voy a comprar unas botas micrométricas Que no parezca un desgraciado Por ahí representando A nuestra pequeña nación Hipana ¿Cómo la vamos a llamar? Marina Marina Pero Marina La travesti Marina ¡Oh! Estas botas son muy, muy, muy de usted Fíjense Contra más mariquita A ver si se las puedo dar ahora Tienes cosas más feas Mira pues Este me voy a gastar 1.350 doblones Lo voy a gastar Y ahora Como no se las ponga Vamos a tener problemas Yo me voy a comprar también otras Que no vaya más descalzos por la vida Pero yo me voy a comprar unas buenas Muy bien Muy bien A ver Usted está muy bien Ahí está Muy bien de travesti Este juego es el juego de los travestis Vámonos Usted también es travesti ¿Verdad? Señor comerciante Vale Los pollos yo creo que Si los paramos Aquí el problema es que son como De una especie ¿No? De una especie Son Pollos de plumaje De plumaje blanco Pero Eso es una especie O simplemente el color de Del pollo Esta mi gato Abre el cofre de ropa Bueno Un momento Un momento Venga usted aquí Igor Venga usted por aquí Venga usted por aquí Nos vamos a embarcar ya ¿Dónde está usted? Yo estoy esperándole aquí Firme Esperando que usted se cuadre Venga para acá Y deje usted de mirar Lo que está mirando Lo he dicho ya muchas veces A ver Un momento Sospe Usted va a bajar Abajo A la galera A donde está El cofre de la ropa Y se va a poner una pota Que le he comprado Estupenda A este Bueno pero eso es decisión mía En mi cuerpo Mi decisión Tú eres un esclavo Vámonos Un esclavo Pero va a estar guapo A luchar contra los piratas Ahí Ahí está el cofre de la ropa Yo también me voy a poner una pota Yo también me voy a comprar una pota Que te has creído Se supone que debería de poner Poder ponértela Yo me he comprado estas botas Y yo te he comprado Las botas de lobo de mar Porque yo soy capitán ¿Vale? Y tú Te tendré que poder poner una pota Inmundas podrida Que son de tu nivel ¿Vale? Yo las tengo puestas ¿Cómo me quedan? ¿Cómo me quedan? Vale. Vale, 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 vale Vámonos Bueno큼 Después quiero un buen adjetivo Superativo Sobre mi apariencia Muy bien Ahí me puse las botas A ver, a ver.. A ver, a ver, a ver A ver cómo le quedan No se lo veo No se las veo No, va usted descalzo y jodas Que pedazo de uña A ver... No darte las puestas tengo puestas pues tú no no tener pasta hay contra las botas inmundas bueno no tiene respuesta salta o algo a ver si es que a lo mejor tienes que moverte un poco para que se refresque actual bueno bueno vaya hasta mira usted para mí sigue siendo descalzo aunque lleve las mejores botas del mundo promete eso hasta aquí vámonos aunque yo creo que debería de llevar las botas puestas pero bueno como ahora 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 no son unas chancletas que qué mierda le compra usted bueno igual descalzo pero se le ven una uñaca madre mía que uñaca bueno el grumete a igor por favor tiene claro la dirección o debo yo de comprobarlo y yo no entra aquí disfrutando de la brisa hacia el este pues cuando usted quiera empezamos a navegar mira qué águila más bonita muy bien tenga usted en cuenta que yo soy su capitán tengo estudios con todos imaginarios y son todos mentiras no tengo algo se me ha desconectado igor se me ha desconectado algo hostia del pc ha sonado algo que se me ha desconectado se me ha desconectado algo y no se cae que se me ha desconectado tú me oyes no tengo micrófono bien muy bien tenga en cuenta una cosa igor quiero que me cuente su vida y aparte de contarme su vida tiene que también que está atento al mapa vaya a ser que venga una isla o algo y también de vez en cuando cuando se sienta usted con tiempo subase a arriba como se llama como se llama la mierda esa de arriba carajolo oye pues sube usted ese carajo es el nombre técnico seguro no me estará engañando así que de vez en cuando se sube arriba y me mira con el catalejo y también me tiene que controlar la dirección yo aquí me voy a tocar los huevos voy a mirar el agua que es muy bonita usted ya tiene la ordenada completamente y de vez en cuando si quiere me cuenta su vida como Igor el gurumete mendigo que recogí en el muelle es que yo soy así soy una mala persona yo le diría que vaya un poco más para entre el este y el sur al suroeste muy bien claro porque hay una isla no es un barco uy es un barco enemigo pues entonces vamos a huir dígame usted una trayectoria para huir ay ya lo veo ya lo veo ya lo veo ya lo veo tiene usted los cañones preparados por si nos atacan si si están cargados quiere usted que vayamos y les metamos una bala por el culo parece un barco pequeño vamos a por allá usted se siente no no lo ve tan pequeño no lo ve tan pequeño entonces no vamos vale estoy estamos huyendo como lo que somos perdón capitán que lo arrastre a mi que cobarde a mi cobardía pero eso está bien porque así podamos conservar nuestro oro bueno ya lo veo al barco lo ve está a su izquierda a mi izquierda sí pero nos está siguiendo no 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 ya bueno voy a corregir un poco bueno sabe alguna canción pirata o ha visto alguna historia pirata interesante de zombie o algo parecido en el mundo imaginario ese que vive usted mal mal tiene tiene que ir para para entre el este y el oeste el este y el oeste no me joda un grumete Igor no me joda usted como que entre el este y el oeste entre el este y el norte ah vale no me joda porque me ha dicho entre el este y el oeste y digo vamos a ver sería una trampa de Igor Igor ha hecho algún trato ha hecho algún trato claro ahí estamos ahí puede ir derecho es que hay un pedrolo hay aquí al lado un pedrolillo un segundillo que lo pasamos y ahora corrijo muy bien Igor muy bien así me gusta usted está haciendo un trabajo estupendo la próxima vez le voy a comprar unas botas que le tapen los deditos esos deditos con esas garras que tiene usted blanca muchas gracias capitán ah así me gusta y un traje si conseguimos un buen tesoro la compro un traje hombre un traje bonito se lo descuento del sueldo por supuesto a ver si se va a creer usted que yo voy a darle a usted dinero pero si somos piratas hostia ha firmado ya usted el contrato de trabajo creo que si yo puse una X ahí pero por qué se inventa si los piratas no tenemos contrato de trabajo está todo a punto de pistola usted se ha subido aquí porque la da la gana y a partir de ahora a mi esclavo yo soy así y si nos paramos no cree usted que deberemos de pararnos aquí buscando un pollo en esta isla por ejemplo ¿eh? podríamos tratar de hacerlo en una isla un poco más pero esa isla ya pero es que esa isla parece que no tiene enemigos ese capitán estamos yendo mal tiene que ir al noroeste si, si es que he visto he visto piratas fantasmas si 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 quiere podemos ir ahí a buscar el pollo vale bueno está bien mira has visto grumete no le trato tan mal no sé tan mal claro usted me ha hecho me ha dicho un consejo ustedes somos el capitán ese es el camino ese es el camino este barco usted va a andar muy rápido de grumete esclavo a grumete mendigo ahí estamos ahí ahí estamos a toda vela estupendo en el nos vamos a pasar la isla nos vamos a pasar la isla vense vense ya nos bajamos aquí pero esto tiene una pinta de que hay enemigos grumete creo que usted tiene poco ojo para evitar los peligros espérate vamos voy vamos a echar el ancla aquí vamos a buscar los pollos ahí estoy bajando muy bien muy bien yo soy un capitán agarrido usted es un grumete valiente vamos a vamos a por los puño y nietas los pollos que vaya misión tan bonita que he cogido tan valiente de llevar dos pollos a un puesto avanzada grumete ¿me sigue? sí está bien no sigo ¿cómo va el calzado? se le mojan mucho los pies se le mojan mucho los pies así me gusta me gusta refrescarme los pies así me gusta que me haga la pelota hace que no tenga tanto olor después si me gusta que se conforme con poquito capitán bueno no no nos importa no nos importa lo que queremos es pollos pero adiós momento pollos pero son vivos ¿no? habrá que coger jaula ya tenemos ordenes busque usted jaula y yo mientras me voy a tocar los huevos voy a ir cogiendo el oro todo lo que encuentre usted ¿vale? hay una persona oiga una persona hostia pues yo no tengo el micrófono habilitado una persona pero es un jugador esta cojona no es un NPC aquí no a ver no se invente Igor Igor hostia ya hay más tesoros Igor des esto de los pollos y coja los tesoros ¿estás matado? me cago a mi grumete nadie le pega un segundo qué suerte esto ¿dónde está? hostia que hay un fantasma aquí toma fantasma no no deja a su capitán deja a su capitán me cago en la madre me cago en la madre se ha desaparecido ¿dónde está? ¿dónde está? está aquí hostia me cago en la madre ¿te he dado? no, no a mi grumete yo no quiero matarlo todavía nos la hemos cargado que bien nos coordinamos muy bien grumete vale hostia mira, mira así se lucha Igor mira, mira me defiendo y le meto en toda la cabeza y ahora cogemos los tesoritos ya está ¿no? ¿está usted bien de energía? grumete muy bien pues yo voy a coger vamos a ir cogiendo las cositas que aquí hay muchas cosas guays que bien que nos vayamos tengo que llevarlo hasta tengo que llevarlo hasta el barco si si tuviésemos una barquita y porque no lo no lo acumulamos por aquí yo lo voy a acumular por si conseguimos una barca acumulamos aquí en esta en esta roca aquí 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 por favor aquí que está en línea déjeme decirle algo oh sí, sí, sí por supuesto grumete pero es que veo uy, ¿cómo se deja? se está haciendo pipí hola aquí si usted se está haciendo pipí tiene que hacer pipí se saca la pilila y mía usted por allí que yo no le vea cuidadito que es serpienta digamos usted por acá, capitán mire esto encontró una caverna una caverna pero debería que voy a comer algo porque hoy no tengo comida voy a hablar voy a hablar un momento con ahí hay un barril creo que ahí tiene comida ¿no? a ver mira, aquí hay comida Igor Igor ahí hay comida en el barril este a ver cómo se señala esto tenía gestos yo no me acuerdo cómo eran los gestos con la G con la V mantén mantén pulsado para hablar con la trompeta con la trompeta no se ve oye es que yo no tengo el micrófono tú tienes habilitado perdona Igor no, no tengo habilitado el voice chat no tengo es que claro como estamos jugando como estamos jugando en una partida privada entre tú y yo pues tampoco hace falta habilitarlo vamos a buscar un pollo y trampa a ver si alguna trampa tiene que haber por aquí a ver y aquí qué es lo que pone aquí se ve una fogata y la gente haciendo una horquilla eso que es una horquilla otra vez o no si venga pero crumete no pues a la saca vamos a acumularlo y velo usted al punto del tesoro mientras yo sigo buscando eso muy bien muy bien aquí hay otra serpiente bueno pero como usted fruta como usted fruta que es muy buena ya no se cura lleve usted este cofre hombre ya va yo siempre que me muerden me como un plátano ya tomas por culo aquí hay un eh aquí hay un un demonio capitán robin pues capitán robin le voy a pegar un palizón ahora si quiere ya que está usted por allí por qué no va al barco y recarga munición porque este pirata es complicado usted grumete haga lo que quiera aygor señora señor aygor usted haga lo que quiera yo me voy a comer un plátano oh que plátano más rico oh que coco más rico ya estoy bien se me ha dado un montón de erótico todo eh este vas se está partiendo hostia que se cura el mamón no te cura el mamón está medio muerto ya muere 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 a tomar viento este ha soltado una calavera ha soltado una calavera que bien oye de aquí hostia hay una carta ha soltado una carta y oro voy a coger la carta saco de oro a la saca pero sabe usted leer la carta yo finjo que se leer igual que usted bueno mejor lo lea usted porque yo me hago tonto si si me gusta la idea me gusta la idea del capitán que no sabe leer y el plumete tiene más estudios que el capitán si recibimos una una misión capitán si porque he cogido la carta pues ahora vamos a la misión usted la lee por mí pero porque soy un vago no porque no no porque no sepa leer hombre hombre como yo me entere que usted lo sugiere vamos a tener problemas vamos a tener problemas y me va a probar las botas esas de mierda que le he comprado capitán Bartolo para usted a ver a ver a ver a ver si tenemos las cosas claras Bartolo capitán señor don caballero puedo elegir cualquier forma de esa cualquier forma de esa puede usted elegirla a usted como quiera que le llame mierdecilla Igor el mierdecilla Igor que dice que sabe leer el mierdecilla creo que elija una de esas no bueno pues ya veremos usted se está portando bien tampoco tengo yo porque maltratarle además creo que creo que me gusta un poco con ese culillo pinturero que me lleva que no lleva ni a dime dígame dígame dónde está usted estoy llegando a a a a otra vez a la isla con 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 qué me trae un regalo me trae una tarta si lo estoy acumulando para ver si encontramos por aquí algún alguna barquita y hace y de paso los pollos que traen cada espano la verdad es que brilla todo mucho qué vistas más bonitas de aquí se ve el barco y el sol la tarde es muy romántico te voy a hablar con el NPC te vas que quiero hablar con Marta la faraó pero esto esto qué es alerta cuidado necesito ayuda yo no sé si esto es un personaje se supone que la partida es privada no Igor comíte qué está haciendo yo estoy subiendo la montañica yo le aviso si ve un pollo si ve un pollo veo cerdos por todos lados pero pollo está usted bien hidratado hombre si hay munición aquí recargue recargue saca bien el barco ah vale vale aquí había un cofre de hecho trabaja voy a coger el faro que no se ve una mierda los pollos aquí no hay pollos Igor vio usted la serie esta de de las sofás no claro como va a verlo si no tiene ni tele tú sabes lo que es la televisión si pero tengo los tengo antenas tengo una papa y dos agujas es normal que no lo pille claro por internet sabe usted lo que es internet que ha pasado cuidado capitán ¿dónde? que 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 no es que no veo nada que es lo que pasa hay un maestro vamos a la playa vámonos a la playa aquí no hay pollos vamos a coger le va a seguir pero intente huir a la playa que a capos abiertos es más fácil si si me ve a mí mi nombre precilio yo estoy yendo para la playa guíñese por ahí me voy a tirar de cabeza por aquí por si que estoy lejos de la playa no se guíe por ti que no se ve nada yo no veo ha escapado el monstruito vale yo creo que como vamos vamos a ir de cobarde no vamos a ir de valiente nosotros somos piratas aprendizas y de truco cerdo hay por aquí por todos lados vamos a llevarnos los tesoros al barco y y el objetivo de de la misión tiene que estar hay una jaula hay una jaula píllela 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 la puedo píller pero dice jaula para cerdos ¿eh? porque es no joda bueno pero a lo mejor podemos meter pollos ¿no? espere no veo nada con la jaula espérense voy a buscar el barco donde coño está el barco yo creo que puedo meter pollos ¿qué pone? jaula pero la puedes dejar como trampa no, no pero cuando me paso cerca a un cerdo me deja atraparlo ah, vale pues a lo mejor con pollos también funciona no creo yo que haya jaulas de todos los tipos de animales ahí atrapé un cerdo tengo un cerdo ahora en la jaula hostia esto que es hostia monstruo esto que es ay coño que no veo nada macho con lo que brilla mi... ah bueno un pirata con el balizón le he pegado al pirata ¿dónde le he hecho está el barco? no lo encuentro ahí está el barco yo flipo con este juego lo gráfico que tiene es alucinante vale yo voy a llevar si hubiésemos encontrado una barquita bueno bueno yo llamo a la calavera hostia el barco se está hundiendo parece que está como escurado serán cosas serán cosas de capitanes son cosas de capitanes Igor 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 tía que el barco lo hemos dejado muy lejos ¿dónde? ¿dónde se está yendo usted Igor? estoy siendo con el cerdo dentro de la jaula sí que tiene hambre ya sé que le pago poco lo siento mucho lo siento mucho que pasa necesidad no pero capaz que podemos intercambiarlo por algo luego estoy siempre pensando en el pecunio yo soy vergano hombre tendría que ser un poco un poco más espiritual pero bueno no pasa nada no pasa nada de lo que quiera a la calavera a la calavera está poseída o yo que sé vale otro viaje vaya vaya todo un coñazo lo de no tener barquita arriba parece que hay algo el monstruo ese parece muy complicado no es de los que ya hemos matado lo que pasa es que yo estaba solo y bueno no me pareció una buena idea pues siquiera recarga y vamos a ponerlo capitán yo no quiero no quiero decirle no quiero que usted sienta que yo le digo lo que hay que hacer pero si digamos usted porque no deja la calavera en el almacén en vez de acá en el almacén que almacén lo que usted vea usted puede limpiar el barco lo puede dejar como usted quiera yo le doy permiso para que trabaje en el barco haga lo que usted quiera deje las calaveras las montonas las puede poner en un sitio a ver le voy a preguntar a ver si usted está de acuerdo conmigo ya que creo que tiene buen criterio investigamos la isla o nos llevamos hasta esa hora hostia que vienen para acá si el monstruo me lo voy a cargar recarga recarga usted y venga para acá y me ayuda a matar a este monstruo asqueroso hostia que un momento cae dos o es uno espérate son dos espérate son dos mira yo voy a coger el cofre y nos vamos a ir aquí pues nos vamos cojo el cofre y nos piramos hostia que pirazo de barco pero se pira se pira un barco pirata asqueroso hostia que estoy acojonado no vamos a esperar que se vaya no parece que nos vaya no parece que nos vaya a atacar hay dos monstruos en la playa no 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 yo estoy yo estoy yendo yo estoy yendo no me gusta esa referencia diga usted con su arma porque le confundo y a veces me hago ilusiones tenga usted cuidado que hay dos monstruos yo me vengo para acá porque yo no quiero morir si usted quiere morir pues muere pero ¿qué quiere? pero no falta ir a buscar las copas las copas si usted ve que quiere arriesgar su vida por las copas haga lo que vea yo voy a subir este cofre de momento y deberíamos de buscar una isla con pollo es que son demasiado los monstruos es que son dos si acercársemos si pudiéramos acercar un poco el barco y meterle con los cañones pero con nuestra villa nos dio mil de oro ¿quién? ¿quién? ¿y usted qué? ¿lo que usted subió al barco? claro si yo hago las cosas las hago bastante bien queda un queda un jarrón de esos de oro ¿no? no, pero no, no, no no lo estoy trayendo porque no me quise ir a la plaza con todos esos bichos bueno, pero coger las cosas y pirar ¿no? si podemos yo voy a ir ya que estoy a medio camino voy a cogerlo y arriba parece estar yendo algo pero se mueve también aparece que arriba también hay como o sea hostia hostia que mierda que tío mierda son los monstruos estos se han quedado encima de las copas ya que estoy por aquí voy a intentar a ver si los puedo traer o sea tontos no son pero qué isla más bonita qué catarata qué coño pero ¿quién me pegó? hoy casi me estoy por barrio pues venga y coma venga y coma hay un pirata ahí hay un pirata ¿guardián? ¿de qué? si tiene arma yo joder no se ríe a mí me me morrió el tiburón cuidado que a mí tan córrense que no le quiero pegar ahora pero va viento se va a ver qué ha soltado este otra calavera pues macho vale voy a intentar vamos a intentar yo me quedo con este monstruo vale y coja usted hay un tiburón ahí no podemos vamos de aquí vamos a dejar vamos a cargar el arma arriba se podía cargar recompensa de la hostilidad bueno ya que estamos por aquí nos podemos cargar al monstruo ese si recargamos si, si vamos a recargar el arma que tengo yo tengo yo el trabuco bien cargado es que tiene usted que entender a Igor que el amar el cariño se hace material vale así que si se acerca mucho a mi puede ser que reciba un poco más de cariño del que debe ay aquí está y coma 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 por favor aquí hay comida aquí hay comida en la barrila en este no y si no yo tengo un coco un coco y un plátano hostia me cago lo más que nos han seguido que 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 no nos cargamos hostia esto que leche toma hostia que le pasa esto se ha quedado ah que está como invernando hostia que ponen huevos que mierda es que son como piratas con hostia pero estos son como de nivel superior te voy a recargar has comido hostia pues hostia un travesti me está atacando un travesti malditos travesti nos comen los travesti hostia no tengo no tengo munición ya está aquí creí que había muerto pues ya tengo munición ya pues me lo voy a cargar toma que no son está muerto no está muerto voy a recargar vamos a recargar cuidado cuidado mira quien viene creo que tengo bombas hostia yo no he lanzado una bomba todavía tú sabes lanzar bombas tienes que tener alguna vamos a recargar espérate voy a prender un momento que yo no lo sé todo soy capitán pero no lo sé todo como se estira la bomba no tengo bomba lo dejó dejó un rubí este pues pillalo pillalo no tengo bomba papá lo pillamos lo tengo que llevar en la mano pero vamos a seguir investigando ya que estamos por aquí voy a dejar el rubí me lo llevo me lo llevo ya está me lo llevo necesito comida necesito momento aquí en los barriles no hay voy a subir arriba porque no hemos cargado por lo menos otro bicho voy con usted que bien le trato le trato mejor que cuando me la expongo eh un cerdo mardito cerdo nos comen los cerdos ¿dónde estás Paul? no te veo si es de la suya vale un segundo voy a comer ¿quieres un poco de fruta? creo que te he podido dar fruta espérate a ver creo que acá están los barriles de la comida hostia allá hay otro barco allí por allí en frente nuestra bueno lo voy a seguir a usted y se encuentra si sube ah mira aquí hay fruta aquí eh y no puedo guardar no puedo guardar aquí nada venga voy a ver si puedo dejar rubí por aquí voy a dejar aquí rubí y vamos a subir para arriba luego hacemos recolecta por la playa aquí no hay fruta ninguna yo solo tengo un coco aquí hay un tablón lo voy a pillar para el barco aquí hay más tablones ya no puedo llevar más tablones vamos a subir para arriba entonces por donde irá hay bicho hay un bicho por aquí el bicho de antes mira nos lo podemos cargar desde aquí pues nos lo vamos a cargar de aquí ya me lo he cargado wow que fácil ¿no? ¿dónde? 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 para nada aquí a tiro blanco yo creo que el otro ya está averío ah pues no que fáciles son ¿no? somos los mejores Igor Igor somos los mejores yo estoy por palmar ¿por palmar? vamos a por fruta al barco y nos llevamos algún tesoro esta isla interesante oh acá hay una piña cómetela tú todas las porquerías que te encuentras te las comes ¿qué ha pasado? es buenísima la piña me rellenó toda la salud un pedacito nada más vale voy a llevar un jarrón de oro relleno la comida que creo que teníamos y esta partida está siendo guay está siendo entretenido idea ¿y el rubí? ¿qué pasó? el rubí lo he dejado en la playa un poquito más adelante se ve el barco tiene que estar por allí pero vamos que aquí hay jarrones para llevar al barco podríamos hacer campo es que claro nos pasa que si nos abordan deberíamos estamos acumulando cositas guays como mula el agua el agua es que es muy molona le falta el sabás y yo que estoy a dos semanas de irme de vacaciones pues ya está lo tienes todo a la plaza precisamente a la plaza precisamente con tu sandalia de pirata hombre deberías de de vestirte mejor Paul hablo con Paul no hablo con Igor Igor el el de las chanclas con los dedos fuera tú tienes los dedos así con las uñas esas blancas no pasa nada porque las mitas yo tengo yo tengo las uñas clavadas yo tengo las uñas clavadas que es lo más feo mis pies son los pies más feos del mundo aquí hostia que pedazo de barco hay allí está está parado lo ves hostia que pedazo de barco espérate aquí a base de fruta se me ha olvidado coger la fruta Paul digo perdón 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 usted no sabe quién es Paul Igor rellena de fruta tú faltriquera tú tú lo que sea fruta vamos vamos a investigar si lleve fruta lo que pueda para usted y que no nos maten a la primera hay un problema cuál problema caballero mira usted a ver qué fruta hay aquí vale yo voy a coger no coño todos los plátanos aquí hay plátano y no puedo llevar más nada bueno con los plátanos también se comen rápido el capitán venga un segundo capitán mire estoy detrás suya dígame usted escúchame voy a dejarle ahí ahí uy no pero no quería llevarlo que quiere dejarme no no ahí dejé un pedazo de piña agárrelo porque con ese pedacito solo le rellena toda la vida vale vale bueno no pero yo me llevo cinco plátanos yo creo que con eso voy bien vamos a dejar la piña esa por por si las moscas está bien que haya hecho por lo que fuera yo que sé si se hunde el barco se va todo por culo pero bueno venga vamos usted que el barco aquella cojona ese barco como molaría tener ese barco ser capitán de ese barco tener hasta guay bueno es que esto tiene también la parte aquella del pirata del caribe y yo no sé si algunos de esos barcos son de la historieta creo que podían navegar con la perla como era la perla del mar la perla negra pero creo que tenía que activar las misiones el barco enorme nos acercamos yo veo allí algo brillando una fogata no algo brillando que lo mismo hay piratas por aquí hay algo brillando por eso una calavera aquí hay un montón de oro de los piratas caro hay un capitán hay un pirata garrapata este está todo muerto ya no está qué tío pues cuando matemos a este que seguramente lo mataremos ya pille usted hay una misión hay una misión también coge usted sus cosas yo cojo esta calavera es un poco rollo lo de esto de Tanascai para allá y para acá damos la vuelta a la isla si encontramos una barquita me estoy cantando se ha pirado el barco ¿no? se ha pirado pero están como haciendo guardia por aquí es que pide a subir podemos buscar a ver espere que voy capitán voy a dejar esto por acá voy a dejar la calavera si, si cerca de la otra calavera vale voy a investigar un poco la playa estoy por la playa dando vuelta a ver si por casualidad encontramos una barquita fíjate el rollo el rato que hemos estado en esta isla que no estamos haciendo ni una misión ni nada y lo entretenía que estamos aquí en la isla esta de playmobil con el barco pirata una botella con una misión mensaje a la botella otra misión tenemos mira nosotros que nos den misiones yo no puedo completar ni una una bola de cañón y un plátano me vienen persiguiendo los esqueletos pues matelos matelos usted el esqueleto bueno o el esqueleto muerto esto ya lo sabe nuestro dicho del mar de cerdito por aquí esta es la isla del cerdo la isla de los ingleses insultos más soterrados a ver estoy en una cueva esto que es esta planta la planta local no hay nada en la cueva esta y estoy de vuelta en el barco bueno pues podríamos plantearnos hoy arriba a ver lo que hay en esa parte sus bichos que en las cataratas esta tiene que haber algo espérate un momentito nada me son pachas alguna mierda y el npc y este personaje aquí solo habla con Marta la farao me ha dado un susto soy Marta no vas a dispararme ni a robarme yo no si esas cosas las hace Igor no tienes nada que temer porque elegiste esta isla es el sitio perfecto porque Henry el salvaje no está en él me da un susto de muerte siempre está ladrando y pegando gritos además veo venir a los piratas antes de que puedan atraparme esto puedo robar y matar ahí falsa alarma pensaba que había visto un lord esqueleto pero solo era a sombra de ese árbol así que te llamas Marta al farao si así me llaman ese nombre no tiene sentido pero creo que lo dicen en broma este personaje que gracia tiene aquí no tienes nada que temer discrepo la gente se burla de mí porque soy un poco ha visto eso en un esqueleto un pollo un pollo es lo que yo quiero pero sigo viva ya está ya está que no quiero hablar más con esta tía petarda voy a subir para arriba Poli a ver si que ha encontrado una caja de telas una caja de telas pues deje ahí en la playa y después si lo que podremos hacer acercar al barco un poco estoy aquí estoy aquí y de paso voy a recoger el rubí mira aquí está el rubí que lo dejé antes por aquí bueno lo dejamos allí todo y acercamos un poquito al barco que es que de verdad se nos va el tiempo transportando para hacer mozos del muelle bueno pues aquí está está muy de noche ¿verdad? ¿qué hacemos? y arriba arriba podremos mirar a ver qué hay o mejor lo dejamos para el farol porque no se ve una mierda yo estoy por aquí subiendo para arriba buscando un camino para saber lo malo es que como nos salga un monstruito o algo estoy aquí estoy aquí pegamos alto de paso voy a comer algo la banana la frota del amor vámonos ya se me ha apagado el farol enciéndelo a ver por aquí hemos estado nosotros yo creo que no creo que sí sí aquí aquí arriba yo aquí no he estado a lo mejor tú sí pero yo no aquí ¿qué hay? ¿una granada? tengo una granada vale ah mira allí está el fuego aquel aquí hay serpientes para dar y regalar no hay nada no hay nada ahora es que hay aquí hombre municiones nada plátano bueno si hay un cañoncete aquí a ver y se ve nuestro barco vale pues yo creo que ya lo hemos averiguado todo aquí ya no hay manera de cazar bueno a ver ¿esto es agua o qué? si me tiro me muero ¿no? a ver si ahí lo ha bajado pues nada ya hemos investigado toda la isla voy a dar la vuelta por aquí ¿esto qué? ¿hay munición? bueno no hay nada más por aquí guay pues nada vamos a bajar y acercamos el barco y nos esperamos le gusta en mi orden a Igor me parece muy bien me parece ¡hostia! vaya opción que me he pegado bueno voy llevando algo para el barco yo voy claro yo también me llevo algo pero voy a hacer que vamos a sacar el barco mejor que estamos los dos porque así podemos frenar el barco y uno solo no aparte que yo soy un vago soy un capitán vago hay que ver las misiones que nos dieron capitán para qué son yo voto a ver a que le parece a Igor por llevar los tesoros venderlos y después seguir una misión si da tiempo si da tiempo me parece muy inteligente de su parte porque viendo experiencia de otros capitanes de otras tripulaciones que no hemos comido que se han comido perdón perdón se han comido se han comido unas buenas mierdas creo que deberíamos de allá por lo seguro a ver si nos compramos un barquito así guays por cierto Igor tiene mi permiso para para ir a coger su dosis de cafeína si eso le está por pedir permiso así que tiene mi no no pero lo tiene de siempre eso ya viene por defecto yo soy un capitán malvado pero el café ha sagrado entonces usted se toma su café pirata si quiere si puede antes de irse me ayuda un segundito un segundito nada más a acercar el barco si pero ayúdeme a acercarlo un poquito y usted se va y lo que haga falta lo que haga falta tengo que dar la vuelta no tengo sitio para vamos a girar esto yo creo que viene hacia nosotros el barco levante usted que barco no 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 me da igual que venga levante usted el ancla y acercamos al barco viene por nosotros no me lo creo lo vea el barco que está viniendo hacia nosotros y espérate pero viene por nosotros los hijos de puta esto levante el ancla levante el ancla Igor dice el globo capitaneado son personas bueno yo levanto el ancla levante el ancla vámonos de aquí vámonos de aquí venga sí sí pero venga 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 sube el ancla y baje 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 el ancla suba el ancla vámonos vámonos venga ya están aquí ya están aquí y a mí ya hemos matado y nos han robado todos los tesoros pero si yo he puesto una partida privada no no bueno pues vos podés poner una partida privada pero es decir nuestra tripulación es privada no se puede unir nadie nuestra tripulación pero en el mundo hay gente jugando maldita mundo maldita ingles hijas de putin teníamos que habernos pirado antes hemos sido muy avariciosos Igor teníamos que haber teníamos que haber cogido tesoros y después porque fíjate tú qué pedazo de barco teníamos que habernos pirado no pero somos más rápido que ellos ellos llevan más peso bueno agua como como apago esto yo espérate el cubo de agua todavía no se ha hundido eche agua ahí eche agua nos está todavía pegando salta salta paul paul salta de aquí me has matado paul huye 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 paul vale vamos a hacer una cosa desafío a muerte o sea nos han desafiado a muerte pero coño tío de verdad nos meten con esta gente con ese nivel así no podemos vivan España y los hispanos estamos jodidos me dice el tipo lo siento pero necesitamos la isla dijo el tipo pues haberle respondido haberle dicho si no queramos la isla nos queramos ir lo podéis haber dicho se lo podéis decir pero bueno dejarnos ir no podemos haber negociado podemos haber negociado perdón capitán me faltó donde vive bueno coge el cubo y si sube para arriba intenta hablar con ella le dice pero 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 si pero sabe no puede ni hablar que sabe es que tampoco tenemos los micrófonos pero deje no pasa nada Igor saltamos del barco saltamos del barco es que a mi me revivió en la recama y a mi a mi también a mi también a mi también que necesitan la isla bueno para que no les den bueno coge el arma coge el arma y defiendete otra cosa no nos queda a ver si se hunde ya el barco lo malo lo malo que como se hunde el barco no se como vamos a salir de la isla intenta hablar con ella no puede dar no vale hago su puta madre porque no puedo meterle este con la espada me ha quitado el arma o que no puedo ni meterle tu barco se ha hundido vale y los mapas han perdido bueno no pasa nada en nuestro barco todas las misiones creo que se conservan yo lo que no entiendo es que si te matan que te revivan en el mismo sitio bueno vamos a hacer una cosa como tú tienes que meterte en vena un poco de café aprovecha a ver donde aparezco me quedaré en un islote o a lo mejor en un puerto seguro o sea hundido el barco estoy en una isla estoy viendo el barco de ellos en la isla o en una islita de esa chica ahí está ahí apareció en nuestro barco ese ahí apareció la que te revive la que te manda al barco la sirenita pero estamos en otro sitio estamos en otro sitio aprovecha siquiera estamos en la isla pequeñita aquella que te dije yo vamos a parar ahí a Beseypollo vale pues salgo con el barco pitando que me ha revivido aquí porque nos tiene que matar ahí está ahí volví pues espérate voy a bajar esto tengo la masa y no lo puedo ahí estamos ahí te veo vámonos de aquí vámonos de aquí levanta el ancla aquí bueno sube sube si todavía ha subido ahí está acabo de subir capitán ah pues venga vámonos de aquí porque vaya talita uy mira ¿qué es esto? eso lo he traído yo no sé me lo he encontrado ahí en la isla al lado de donde ¿dónde? ¿por qué no? Igor mire usted a ver si hay algún barco por aquí nos piramos ¿lo ve? ¿vió el barco? no, no hay ningún barco de momento no hay ningún barco vale, pues entonces espérate 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 que quiero quiero ver las misiones a ver qué hay espérate vamos a echar el ancla aquí ahora que los mapas del tesoro se han ido a tomar viento de todas maneras no hemos hecho ni uno lo tenemos todas las misiones que aceptamos ¿sí? y las dos dice devil rich oculta tesoros de antaño cofres rebosantes y no precisamente de estaño en la calle en la en la cámara de las estalactitas donde no llegan los rayos del sol verás que este mismo es todo un primor bueno o sea hay que ir a devil rich devil rich creo que estábamos allí creo que era donde estábamos a ver devil devil ahí abajo parece que está ah no discovery rich dice no puede estar muy lejos de esta zona no macho es que nos meten unas palizas que flipa es que somos dos nomás pues por eso tenemos que tener una actitud de pirata de verdad de inglesito de verdad os robamos y nos piramos nada de espíritu hispano aquí conquistar y hacernos amiguitos y tener mujeres no eso no robar a los mariquitas robamos y nos piramos yo no veo eso espérate vamos a ir a un puesto avanzado no espérate fuerte de los condenados snake island chicken island espérate voy a marcar chicken island island vale está al sur está al sur está cerquita de aquí cojamos los pollos que tenemos la misión todavía si si la misión está espérate voy a subir el ancla me pongo era el sur ¿no? creo que era el sur si era el sur yo lo he marcado ahí cojamos los pollos a ver si encontramos espérate se me ha olvidado bajar al lado este espérate ya está y si quiere usted tomese el café yo creo que se lo puede tomar mientras yo voy al de este era el sur y está cerquita eran por lo menos eran por lo menos tres los que hablaban porque estaba yo los escucho cuando hablaban bueno pero ese barco no es un barco normal era como de piratilla no te has fijado y los trajes que llevaban no eran o sea que no que no que estaban muy altos de nivel o se habían especializado en algún oficio porque te puede especializar por la alianza comerciante o sea que se como va eso creo que es aquella isla la estoy viendo la isla del pollo la que tiene una calavera arriba la que tiene una calavera bueno a ver tú aquí los estereotipos a ti te pueden no yo creo que ahí está por aquí por aquí aquí a la derecha vale voy a poner si si lo voy a poner a media a media de esta vale y yo ya me doy el pasito de otra manera voy a desembarcar allí en la isla del pollo yo creo que es aquella bueno mientras Igor se recompone ah esta es en X no esto no es hostia vámonos coja la puta coja la puta oh oh tia oh 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 ay yo creo que es por aquí ah ay 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 vale a ver si no nos atacan cago yo me sé ah Gracias. A ver, que mierda Uh, pero Esa es la isla del pollo Esa es la isla del pollo Vale, que me lo he pasado Pero un montón Hay que volver para atrás Bueno, venga, vamos para atrás Yo creo que aquí ya, ¿no? A ver A ver No, aquella no es A la izquierda, un poquito a la izquierda Vale, un poquito a la izquierda ¿Será que ella, no? Vale, esa sí Esa sí Que bonito todo Yo flipo, yo flipo los gráficos de este juego Ahí, quietecito Vale Esta es en la isla del pollo Vale, vamos a ir bajando la velocidad de esto Ahí, y ahí Vale Vale, a ver que hay por ahí Hay un tesoro Eso lo vamos a coger Venga, pues venga Voy para allá Me han traqué este A ver cómo voy de todo A ver Ah, ya está usted aquí Ya ha vuelto de su sueño reparador Pues recargue Y vayamos a la isla del pollo Me han atacado Me han reventado el timón Menos más que lo he arreglado Desde la isla de la serpiente Han dado un palizón Pero, ¿quién lo atacó? La isla La isla La isla No sé No sé Como comprenderá usted Igor No he ido Mira, es un pollo Aquí hay pollo Aquí hay pollo Pero espere Espere que tengo que cargar los cañones Que están descargados Bueno, los cañones Eso no creo yo Que Nosotros no somos muy de cañones Igor Hombre, un tridente Este arma está guay Vale, tenemos que coger los pollos Hostia, aquí Aquí Ostras Aquí se han cargado un barco Pues vamos a coger Nos vamos a pirar lo antes posible Igor Hostia, no Pues aquí se han cargado un barco Aquí tiene que haber alguien Aquí hay un tesoro No puedo cogerlo con el tridente En serio No puedo cambiar de arma No puedo Ah, con el tridente Este Mierda Lo quiero dejar aquí el tridente Acá estoy, capitán Mira, pues voy a dejar aquí Tesoro Vamos a Mira, aquí hay una misión Vale, no se fíen Que seguro Que por aquí salen Que allí hay un montón Oye, que hay pollos Lo que no tenemos son jaulas Pero yo creo que podemos coger Los pollos Tía, que hay un montón De tesoritos Hay que buscar jaulas primero A ver, es que aquí En un día un barco Tengo atacado Hay unos esqueletos Wow, unos esqueletos Allí hay un tridente El tridente es potente El tridente es potente Allí a la isla pequeñita A ver, coge un cofre No sé lo que lleva el cofre este Pero bueno Hostia Recorrí la isla por afuera Y no hay Bueno, pero podemos coger Yo creo que se pueden coger A ver, voy a intentar coger un pollo No, pero hay que conseguir Hay que conseguir la jaula Capitán Pues entonces Un tablón Ay, mía, granada Es que tampoco sabemos combatir Sin condición Quiero decir Que no sabemos Utilizar la granada Ni nada de eso A ver si el pollo Puedo coger Llevar al barco Yo creo que a lo mejor No, no me da la opción De cogerlo Bueno, vale Entonces no hay jaula Por si no A ver aquí arriba No se ve nada de noche Hay que usar el farol Bueno, allí hay como una especie de naufragio Hay como resto Pues además he echado un vistazo Ya ves que hay Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Donde estoy yo nadando Pues aquí se han reventado a alguien Y han dejado aquí un montón de cositas sueltas Hay otro tridente Lo que pasa es que si coges el tridente Ya no puedes utilizar el arma Hay un barril Otro barril ¿Aquí qué es? ¿Tesoro? Relicario Pues relicario a la saca Y ya está Hay un tridente Si querrás coger el tridente Que Pero es que no Que se Venga, pues cogemos esto Y nos piramos Igor A ver si tenemos Aunque sea una victoria económica Este juego es capitalista Porque misiones Yo no sé cuántas Hemos cumplido Una, no Dos Recuerde yo Al relicario Igor ¿Cómo se toma usted el café? Negro, negro O manchadito O manchadito Oye, a mí últimamente Me gusta manchadito Un poquito nada más ¿Qué lo haces? ¿En cafetera italiana? ¿O lo haces En máquina De filtro? Máquina de filtro Máquina de filtro Es muy rico el café En todas las opciones posibles Vale, yo voy a dejar aquí El tesoro Yo no me había molestado En bajarlo Y a ver ¿Qué más por aquí? Bueno Igor Cojamos todos los tesoros Nos piramos A un puesto seguro Yo me voy a Voy a coger los tridentes También Con eso puede disparar Me parece ¿Por qué usted ha disparado con él? A ver Pero no quería disparar Dentro del barco No tiene munición A lo bueno que tiene Los tridentes Que no hace falta munición Qué bonito Qué bonito El disparo que ha hecho Igor Muy bien Muy bonito Lace otro Parece que estamos en el Titanic Están muertos Están muertos Oye Pero el disparo Que ha hecho primero Es como más potente No Sí Porque mantuve presionado Qué cosa más espectacular Y más bonita El jarrón Que usted me pidió Para mesita de noche Del K3 Aquí lo tiene Voy a ir a por Aquello que me falta Recargue cañones Y busque un puerto seguro La dirección A ver Que La posición Que estamos nosotros Y en qué puerto Tenemos que ir Mientras yo Recojo este cofre ¡Hostia! Me están atacando Un tiburón Espérate A ver si me lo puedo cargar Hasta que no se vaya Tenemos un puesto avanzado Justo al sur Pues Ya está En cuanto yo pueda volver Y me deje El puñetero tiburón Este Mierda Hostia Ya no tengo munición Pues No puedo hacer ¡Ay! El caro Voy a coger El tridente No Aquí hay otro Aquí hay otro Ya tengo yo aquí Otro Con esto me cargo Yo el tiburón De una taca Ahí está Dispará ¿Qué le pasa? ¿Por qué no dispara? Ahí Lo he matado ¿No? Lo he matado Lo Soltarán algo Los tiburones No, no creo Venga Lo malo de esto Ah Puedo abrir el cofre No hace falta Que me lo lleve ¿Y qué? Dentro No hay nada No deja las cosas dentro No puedo dejar las cosas dentro Oye, los cofres Se pueden abrir Sí Pues porque no abre A ver qué mierda Hay allí A lo mejor no hay nada A ver voy a abrir el cofre Este cofre En este cofre Pone A ver Que pone Recoger El tridente Pues nada Porque este cofre No hay nada Yo no voy a llevarme Este cofre Y si también podía haber Cofre Donde pudiera guardar cosas En este cofre Que tenés vos Hay Uy, me equivoco Hay una groca bala Pues yo creí que se podía Que eran los cofres Con tesoro Podríamos comprar trampas Sí, yo creo que se compra la jaula No tendremos que buscarla Bueno, yo voy a dejar el tridente aquí Porque vaya coñazo Y trampas No podemos hacer Y fabricar Ni por aquí A lo mejor A ver Baúl de madera De comida Esto que es Cofre cosmético Cojones esto Vamos a puesto avanzada A vender las cosas ¿Qué le parece, capitán? Recoge Sí, aquí hay tesoro Aquí hay tesoro Ah, caja de almacenamiento Pero hay como Sí Pero esto antes ha metido Usted aquí algo Ah, vale, vale Vale, vale, vale Podemos llevarnos cosas Pero Esta es la caja Esta es el cofre Que yo traje antes Sí, nada más que yo lo puse En la bodega Donde debe ir Cofre de equipo Vale, vale, vale Entonces podremos Llevarnos este cofre Y meter tesoro Voy a probarlo Si yo cojo un tesoro Lo puedo meter No, no No me da la opción Bueno, es que estaría bien Llevarte el cofre Lo llenas de cosas Y luego Pues bueno Pues venga, vámonos Al sur ha dicho, ¿no? Pues levante ancla Y nos esperamos ¿Ha visto cómo está el timón? Ahora le ha echado un vistazo al timón Fíjate tú Como está, está reventado Lo tenía que reparar Pero Me han lanzado Me han lanzado un tiro Y me han dado En el timón Y no podía Pero es que es raro No sé quién le disparó Una isla Isla que tenía Había cañones Pues cuando llegamos de isla A las islitas pequeñas Por ejemplo La última que nos han echado Podía habernos subido A ver, nosotros tampoco Es que no somos así Desconfiados Pero hay cañones Y puede defender la isla Por ejemplo Por ejemplo, si tú Yo qué sé Vesamos disparar El barco ese Desde el cañón Por lo menos Nos hemos ganado tiempo Aunque eso tampoco No ves a ser bien Mucho Pero bueno Al sur, ¿no? Al sur Vamos Los hermanos Los hermanos Pinzones Era uno Marinero Con Colón Que era otro Marinero Esa canción es anti España, ¿no? Eran todos mariquita O a lo mejor es pro España Hoy en día sería pro España Le darían puesta de funcionario A los hermanos Pinzones Y a Colón Que era otro Marinero Hostia, ya hay un barco En la isla esa En la isla Ahí a la derecha Vapor Me voy a tener que aprender La terminología Ya que soy capitán A vapor A la derecha Hay un barco Pues en la isla esa Está defendida O están luchando O el barco Aparte De esa gentuza Pero yo creo que Están disparando, ¿no? He visto un disparo Creo que se están peleando No es un barco No es un barco A una isla Parece un barco Pero no es Ah, vale Que es un islote Desde ahí también disparan Ahí también hay cañones Entonces Que tengo un alcance Súper largo Porque me quedaba un montón Para llegar Bueno, a ver Voy a mirar A ver si estamos siendo bien Ahí estamos llenando El puesto avanzado ¿Dónde? ¿A la izquierda? Está delante nuestro Vale, pues ya para allá está Vamos a ir a corregir ¿Quién? Ah, vale Que susto mazado Soy una víctima ¿Qué? ¿Qué? ¿Quería usar el telescopio? ¿El telescopio? ¿El telescopio? Está bien el telescopio No pasa nada, Igor Ya sabemos que usted Es el que sabe hablar Pero Utiliza las palabras De forma desordenada Obvio Aún no se Bueno El catalejo No El telescopio Para ti Para mí En este barco Lo que usted diga Estará bien Telescopio Ahí está Yo digo ¿Por qué siempre hay una calavera Mirándonos? Eso es lo que no entiendo Yo creo que es el rollo De que Yo que sé Cosa del globalismo La agenda 2030 Para acojonarnos Los videojuegos En todos lados No sé No sé qué significa eso Ahí está el muelle Vaya usted Vaya usted Por colocándose En posición De En posición De atraque En el ancla Y cuando yo le avise Le vamos a dar caña Un poquito ahí Un poquito ahí Un poquito ahí Adiós Joder Es que no quería Va Que malo soy Tengo que Tengo que confesar Hostia Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Echa el ancla Echa el ancla Echa el ancla Echa el ancla Con un cubo Con un cubo Y madera ¿Dónde están las maderas? Fíjate A ver ¿Hemos parado? Vale Yo Vale Esto ya está A ver Hay otro Hay otro por aquí Ojo el capitán El capitán No tiene ni puta idea Bueno Pues nada Coja un cubo Y Vamos a Desaguar Sí, sí Si tiene agua Es que parece Que no tiene Pero tiene Bueno Ahora sí No No tiene Yo creo que no Tiene más Ah pues Tienes Vamos a quedar Súper lajos Del muelle Me cago Un lema Bueno No tenemos Tantas cosas No Vamos Sí, sí Esta mierda Está bien Empleado El vocabulario Vámonos Vámonos Sabes Canciones Piratas Los hermanos No son Meses Ni piratas ¿Tú qué es? Una tienda ¿De qué? A ver Si venden Aquí Jaula ¿Qué Coño Pasa Aquí? ¿Qué pasó? Coño Se ha escuchado Se ha oído Un gruñido Ah Vale Que hay La batalla Por si Que hay Un esqueleto Ahí Abandona La batalla Por si O Thief Y reclamas Tu recompensa El reloj De harina Ah Vale A lo mejor Los piratas Estaban haciendo Esta misión Que Yo que sé Poseer Poseer A la isla De por aquí Vamos A ver Esto ¿Quién se vende? Tienda de equipo Ahora voy a preguntar A la travesti Número 1 Travesti Tanto al lado Botellón elaborado No se puede Entragar aquí Lleva esto A un puesto De avanzada Y cuál es Esta No Esta es La herrera Esto no se entrega Aquí A un puesto De avanzada Yo no me entero Con las Puestas avanzadas Será esto A ver Esta El emporio Pirata Acaparadores De oro Yo creo que son Los de las Tiendecillas Esta A ver Este No Vende el botellón Este si Otra Tipulación Te ha Arruinado Como Como Que es lo que Nos ha pasado Nos están Invadiendo El barco No puede ser Otra Tipulación Te ha Que ¿Por qué Me ha salido Ese El ogro ¿Has vendido Eso? Estoy tratando De venderlo Pero no sé Donde es Creo que Hay las Acaparadoras De oro Ahora te digo Yo dónde Es una Pues Ahí Si hay Un botellón O algo De oro Un relicario Que hay aquí Que era una caja Lo que llevaba Yo llevo una caja Si hay una caja De almacenamiento Pero esa No son Hombre Esa es para nosotros Esa es para nosotros Hombre Una rata Tenemos rata Una rata Tenemos inglesa En el barco Me cago en la puerta Puta rata Bueno voy a devolver esto Entonces No No Déjalo 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 Porque si nos va Al mundillo El barco No te molestan Y por más No sé Que harás algo Pero ¿Para qué? Sin Da igual Da igual Bartolo Pero que no importa Porque no Me cago Que no Bartolo Le hago la pregunta ¿Dónde? ¿Qué hacemos Con los Con los ¿Qué? Ganado Muy bien Bartolo Estamos haciendo Dinero Vaya Vaya Mi inferior Me 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 congratula Bueno Muchas gracias Eso Me quita Con estos Los De estos Podemos venderlos Pero Dejamos ahí Que son recursos Esos son buenas armas Pero yo no sé Si se pueden vender Vamos a dejarlo Vamos a buscar Voy a buscar A ver si Se vende La jaula Y completamos Una puñetera Misión Que no vamos a subir Nunca De piratas Mandigos A ver Esto ¿Qué es? Este ¿Qué vende? Eduardo El Emporio Pirata A ver si aquí Venden Cosas guays Examina la mercancía De Eduardo Eduardo Tiene el logo Tiene el logo De una calavera A ver Inicio Capitanía ¿Esto Que es? No se saqueo Nada Estas son Estas son Misiones Colección De barcos De ladrón De laberinto No sé Lo que es esto Lo que es esto Lo del Emporio Pirata No se cae Igor Usted sabe Usted que tiene Más mundo Que yo Que han estado Del Emporio Pilata Son como Misiones No tengo idea Acá me dice Examina Dice ¿Qué sucede Con Madame Olivia? Quiero ayudar A Madame Olivia ¿Qué es esto? Pues ayudala Así que ahora Está buena Es un travesti También Aquí son Estos travestis Pues usted sabrá A ver Travis Tienda de equipo A ver si puedo Comprar aquí Las trampas Concertina Caña de pescar Tío Yo no veo Aquí las trampas Todas Ah vale Aquí está Todas A ver si encuentro La de los pollos Un cubo 1900 Y este cubo Cubo De lobo de mar Para convertirse En el cerdo de los mares A veces hay que remangarse A chica agua Yo volví a comprar Qué interesante Voy a comprar el cubo Para cuando se nahunda El Warcraft Vale Ya lo he comprado Se supone que a lo mejor Tú también puedes tener El cubo ese Tiene una jarra Para beber Croc Una jarra Una jarra de Croc No A ver Banjo Cubo Brújula Concertina Tambor Caña de pescar La foña Pues no Aquí no venden Trampas Me cago La más Si no Se compran Las trampas A ver Si por aquí Hay alguna tienda Más o algo Yo no he visto Otra forma De conseguir Trampas Que sea La de Encontrártela Abre el cofre De equipo Para cambiar Tu equipo Encontrará un cofre De equipo A bordo De tu barco O fuera De la tienda De el equipo Más Yo es que En lo de las trampas No lo he visto En opción A la compra En lo que yo he jugado Olvídate Mira Ahí dice acá ¿Cómo? Estoy leyendo La ayuda Del juego Dice Para Jaula de gallinas Es un tipo De jaula De animales En Sea of Tips Este tesoro Está relacionado Con la alianza Comerciante Si Esa es la misión Dice Como la mayoría De la jaula De animales La jaula Para gallinas Se puede encontrar Durante la travesía De la alianza Comerciante De forma aleatoria En las islas Excluyendo Los puestos de avanzada Puestos marítimos Y fuertes Vale Entonces Nada Cogemos Así que nada Hay que ir A una isla Cualquiera Y buscar Y hasta que Encontremos La jaula Vale Antes de irnos A ver Como estamos De igual Si es que da igual Y lo del barco No podemos ver El precio Cuanto vale Un barco 250.000 Vale Bueno Pues cuanto tienes 70.000 Y yo tengo A ver Cuanto tengo yo Como se veía 75 35.000 Tengo yo Y he vendido Un montón de cosas Y joder Los pobres somos Vale Pues A ver Vamos a marcar La dirección De la misión Y mientras nos dirigimos Esquivando A todo el mundo Pues si vamos A una isla Pequeñita De las que No haya muchas Pues nos vamos Bajando Y vamos mirando ¿Te parece Ver la idea O qué? Vale Bueno Voy a mirar Yo la dirección De la misión Y yo supongo Yo que Ahí está La de Canon Kobe No Esa no es ¿Dónde era? SF Era con Ancien ¿Cómo era? A ver Ya le digo Capitán Aquí Ancien Spring Era Acá No No era acá Espere capitán Acá Acá lo tengo Ya está Ya he encontrado Punto de avanza Ancien De sprint Ahí está Marcado Vale Es Noro Creo que es Noroeste No Es Este Este Y luego Un poquitín Si es casi En línea recta Hay que intentar Que la fortaleza Crown Es esa Y la Mira ahí Podemos buscar En Kutlas En el callo Kutlas Ahí podemos Mirar A ver si hay Pollo Ya lo quito Ya pues Ya está Nos vamos Al Este Y a tu papito Vámonos Que estoy cansado De verdad Como unos par de Los natos Vamos a dirigir Tranquilo Capitán Que no vamos a Pasar más Hay psicólogos En esta época Psiquiatra Hay psiquiatra No Prefiero psiquiatra Que me dan drogas Bueno Venga Vamos Vamos Grumite Antes Podía bajar un poco No Está bien Está bien Está bien Está ahí La La vela Está media Sí Pero Perfile Y después Yo le bajo La vela Bien Así Pueden perfilar Tranquilo Perdón Perdón Tengo Unos virus La peste negra La peste negra Perfile Vaya perfilando Hacia el este Por favor Hay grumite Grumite Le gusta Sentirse Importante Verdad Ahí está Baje La vela Que vayamos Rapidito A ver si Tenemos sustancia Pero Apunte un poquito Más Para el El noreste El noreste Pero Hay una isla En medio Vale Vale Sea una orden Mía Sea una orden Mía Aunque no me acuerde Vale Sea algo suyo Al noreste Ahí está Ahí está Bien Ahí está Bien Estupendo Me gusta Me gusta Que tenga Una iniciativa Detrás De mi orden Que yo me lleve El mérito Y usted Trabajo Muy bien Bueno Por lo menos Dinero Hemos ganado Pero La liro La liro La liro Hostia Nos están atacando Que susto Más de acá Es la vela No me está Atacando Usted No A ver Guarden Guarden La espada Que me da miedo Haga A favor No lo sé Ahí ¿Por qué no toco otra una canción mientras? Con la bandurria Con la guitarra Ya le toco Pero no me toque No me toque Yo se la toco Bueno Eso Ahí está Los hermanos Pinson Que no me sé otra Capitán Capitán Yo creo que el capitán soy yo Yo no sirvo Pasar Capitán A Igor No duden Usted mismo Capitán Si dudo Voy a llorar un poco aquí arriba Coge usted timón ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Qué es eso que brilla en el cielo? Las llamas en estrellas Son bolas de gas Bolas de gases De gases de los dioses Dígame usted Estamos hoy Estamos por pasarnos de la isla Ah pues Espérate Hay que girar al sudeste Voy, voy Voy, voy, voy Al sudeste Sudeste Muy bien Sudeste Sur Este Muy bien La isla Si va usted Subir Dejando la vela A media hasta Está más cerquita ¿No? Si, por eso quiero levantar la vela Tenemos el barco hecho aterrizar Esa, ¿no? Esa, esa Esa, esa Esa, ¿no? De la derecha Estoy viéndolo Si Pues Eso Hay que tirar en la ancla Todavía no, todavía no Un poquito más cerca A ver si podemos Evitarnos muchos viajes Todavía no Ponga usted en posición Un poquito más cerca Además sabe que la isla Tiene poca entrada O como es Hostia, ya hay algo Que brilla Un poquito más cerca Un poquito más cerca Un poquito más cerca Voy a intentar Enfilar el barco Con los cañones Por si las moscas Ahí, ahí, ahí Tiene el ancla Tiene el ancla Ahí, ahí, ahí Perfecto Lo he dejado Guay Por lo menos un cañón En fila a la isla ¿No? A ver si se queda quieto Cabrón Está movido Bueno, venga Vamos A por lo nuestro Se ha chocado con algo No Perfecto Capitán No dije nada La crítica Están bien traídas Estoy aquí Con un esqueletoide Toma Esqueletoide Maldito ¿Y esto qué es? A ver Cofre Cofre de Capitán Pues para sacar Si quiere usted Investigue un poco A ver si hay pollo Anda que La misión Que he escogido Es estupenda O sea No había otro Más simple De ir a A ver O invadir No Nosotros Vamos a por pollo Uy ¿Esto es trino de agua? No No Pues venga Vamos al lío Si consiguieramos No Nada 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 Una barquilla Pero ¿Para qué? A ver ¿Por qué qué hay? Bueno Ahora que todavía Nos queda Nos queda Bastante tiempo De juegos Y de sentido De la barquilla Siempre y cuando No nos hundan Vale Vamos a investigar Por aquí A ver si Oye No llevamos Ningún tesoro Ni nada Hoy Hemos pasado A los tesoros Macho Esto está lleno De serpientes Pollo No hay ¿Eso qué es? Hostia Hay un esqueleto Con Un Le he disparado Yo Me sigo yo Que se oto Bueno Un capitán Puede tenerse falla Tú has muerto Bueno Pero tú te lo amareces Yo no Yo ha sido El destino Tú te lo amareces Te lo amareces Todo A Igor Bartolo Con un agujero Solo A las mujeres Impresionaba Con su canción A todos Daba la lata Vámonos Muy bien Bueno Mira ya es de días Es que macho Esto de ahí De noche No sé si por ahí Investigar Voy a buscar Si encontramos La jaula Y si no Chao Bueno No Aquí no hay jaula Aquí hay serpientes Solo Donde hay serpientes Me parece a mí Que hay pocos pollos Otra serpiente Hostia Un pirata Agarra patas Aquí No le he dado No Hostia Hay otro Ten cuidado Ten cuidado Que este es eléctrico Te voy a comer ¿Te has cargado? ¿Te has soltado algo? Sí No Suelta nada Vale A ver si hay fruta Por aquí Porque me he quedado Tieso Un tablón Bueno Fruta no hay Y fruta Un plátano Y una granada Vamos a Vale Vale Pues por aquí Por aquí No hay nada Hay un bicharrajo Eso grandote Sí Pues vámonos Porque no es interesante Quedarnos aquí Estos bichitos Estos bichitos Tampoco es que sea Nada del otro juego Hostia El pirata Este suelto En la calavera Dale tú Mientras que viene por mí Por atrás El tío Se iba a rebebir Hostia Y un saquito de oro Y una misión Y si leo la misión Sería interesante ¿Verdad? Espérate Vamos a ver la misión A ver Que dice Oje A ver Que isla Esta Fíjate Es que tengo la calavera A lo mejor En esta isla Hay un tesoro El rollo Es que si nos quedamos Mucho rato aquí Como venga Un barco A ver Voy a ver La misión ¿Qué te pasa gato? Dice Un peligro acecha En Crocs Hollow Capitán Madmistina Vale Son tres piratas ¿Y qué isla esta? ¿Qué isla esta? Nosotros Esta es Eh Cut Cut No se que Cut Cut Light Paradis Spring Marco Paradis Spring Para ver Si encontramos Oye No O Esta es la Crocs Hay que tener cuidado Porque dijo Dijo que En la fortaleza En las fortalezas Y en los puestos avanzados No están las Las jaulas Así que nos toca ir a la isla Vale Aquí ya No tenemos que hacer más nada ¿No? Hostia Bueno Norte Norte Capitán Pues nada Pues Voy a subir esto Y nos vamos para el norte Y así Mientras usted Si quiere Hace sus cosas Al norte Bueno Para el norte En filo Para el norte Aunque allí Hay fiestas En el norte Que yo creo Que hay fiestecillas Porque ahí están Marcando Un naufragio O sea Las lucecitas Aquellas que se ven A la izquierda Esas llamaradas Que se ven Son Un naufragio Que tiene Si que las podemos ir allí Pero que Eso lo ve todo el mundo Nosotros estamos bien Con lo que estamos Vale Vale Había bajado un poco Esto Al norte ¿No? Es esa isla Que está justo de frente Ah vale Vale Tiene pinta De ser Regulera Podríamos rodearlo Un poco Nos podríamos Parar Y mirar Con El catalejo Y he echado un vistazo Y a ver si hay peligro Antes de ir Va con mi gatito Ven Kiro ¿Qué te pasa chiquito? Voy a abrirle Un segundito Voy a dejar el timón Ven Kiro Ya estoy aquí Ya estoy aquí Perdón 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 Enfile un poco Para el noroeste Noroeste Y si nos paramos aquí Y si nos paramos aquí Un momento Y miramos Con los catalejos Venga Pues eche el ancla Eche el ancla Eche el ancla La verdad Que no hemos quedado Cerquita Voy a mirar Si, si Mira usted Desde arriba Yo miro desde aquí abajo Y si vamos Algo chungo Yo Yo no veo Un amigo Se ve algo Por ahí arriba En eso estoy A ver Esperemos un segundo No Se ve como Una isla normal Desde acá Cazamos Acercamos El barco Un poquito Vale Pues venga Vamos a acercarlo Un poquito E intentamos Me caí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Uy, qué le pasa A esto El timón Está roto Hostia El timón Se ha ido Se ha reventado Manos más Que no hemos salido Tiene madera Tiene madera Tiene madera Tiene madera Se ha reventado No sé No sé por qué Puede subir un poquito El de este Es que está Este Y la vela Pero bueno Da igual Su vela Ostras Que se ha roto Pero si la acabo Arreglar Bueno Nos acercamos Un poquito Y Un poquito 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 Tiene 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 El ancla Tiene El ancla Y el ancla Ha tardado Mucho Ha tardado Ha tardado Muchísimo Mal Grumete Mal Joder Porque no puedo Bajar Donde Se ha roto Esto Ah No se ha roto Nada Hay agua Y donde Está Donde Está La rotura Bueno Pues Cubo En mano Cubo Cubo Vamos a Desarrojar Esto Que tenemos Hay cosas Para Bander Puede ser Por la lluvia O puede ser Que se ha roto Aquí Ahí Está Ahí ¿Tiene Tiene Madera Vale Yo arreglo Yo arreglo Yo arreglo Yo arreglo Hay más rotos Por aquí No 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 Está Roto De hecho Yo había comprado Un cubo Super Molón Ahí A ver A ver A ver A ver A ver Si se queda seco Pues hay agua aquí ¿No? Ah Tiene que haber otra otra fuga por ahí Pues yo no la veo, yo no sé dónde le eche esta otra fuga, a ver si es que está, se oye como aparte de la lluvia, parece que entra agua pero Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Igor, puede ser Igor chumbor, Igor chumbor, vámonos, ¿seguro que esto no se hunde?, yo me fío de sus palabras Bueno, sí, pero antes, espérate, que estoy canino Coja fruta por si las moscas y, ostia, esto está lleno de agua, no podemos irnos Yo no sé por qué esto está lleno de agua, pero esto no para de llenarse Ya, ya, si yo le creo, pero a ver si nos vamos a dar la vuelta a la isla y cuando volvamos está el barco hundido A ver, esto se puede cerrar ¿Será que hay que cerrar la escotilla para que no entre agua? Puede ser que sea eso Sí, pero lo deja cerrado Sí, lo ha cerrado Pero esto no para de llenarse Qué clase de barco de mierda Qué clase de tecnología esta Que no podemos navegar si llueve Bueno, yo no veo que esté roto por ningún lado Si es lo que usted dice Yo creo que se puede bajar, no pasa nada Ah, pues vámonos Vámonos, vámonos Vete Lo que pasa es que yo necesito fruta Ahora que hay de fruta Plátano Pues yo quiero comer Y recargar el arma De hecho, lo que voy a hacer es llevarme tridente Ahí está Hostia, eso está lleno de agua Yo no lo sé, pero eso está lleno de agua Me voy a llevar el tridente Y lo vamos a liar espalda Cuando vengan enemigos Me dejes a mí Que esto no gasta munición Ah, pero si hay un muelle pequeñito Y todo ahí Pero hostia, pero hostia, un rayo Te ha caído un rayo Un rayo, un rayo Sí, un rayo Vamos a meternos en la cueva esta Deberíamos de buscar Antes de investigar arriba La verdad es que nos encontramos con un enemigo fuerte Deberíamos de buscar Los pollos Los pollos y las jaulas Bueno, sí, las jaulas primero, claro Mira, aquí hay pollo Lo que nos falta son las jaulas Bueno, pues a ver si podemos llamarnos de aquí Y terminar por lo menos una misión No, lo llevo, lo llevo Lo llevo, lo llevo Si hay enemigos Ah, pues cógelo Y si hay enemigos Si hay enemigos chungos Van a salir trampas por esta zona Antes de subir Que yo creo que las trampas tienen que estar por la... Mira, creo que he encontrado una, eh No, no he encontrado nada Aquí hay escalato Ya, con este arma Si, voy, voy, voy Estaba mirando a la Sevilla Ya, este arma mola, eh Claro, he soltado oro Que da gusto Ay, no podemos cogerlo Vale, espérate Voy a cogerlo Tengo que soltar el tridente Para poder coger el oro Dame mi tridente Vale, bueno Vamos a seguir buscando ¿Qué es? Qué bonito La caverna de avatar Muy bien Ya no se ve una mierda, eh Se oyen Se oyen gallinas, ¿no? Aquí hay... ¿Qué son eso? ¿Piratas? Son escalatoidas Ya, hay un montón Vale, por aquí Vale, por aquí Hostia ¿Qué me ha dado? Ah, que hagas tú Que susto me ha dado Igor Igor Vale, voy a soltar Un momento esto Y vamos a coger Y vamos a coger Bolsa de munición Vale, pues bueno Hay más bolsitas por aquí No, no hay más bolsitas Han soltado munición Cosa que no necesito Vale, ¿por qué no hay nada? Mierda, ¿no? Ni un tesoro Ah, mira Ahí hay un capitán Guardián del... Hostia Se ha reventado Mi deste Se gasta Joder Me queda dejar Ha muerto Ha muerto Vale, voy a ver A ver si puedo recuperar He perdido He perdido Mi Mi deste El treyente El treyente Lo he perdido O se me ha gastado Bueno Vale Vale No sé dónde estoy Puede ser De que se ha gastado ¿Tiene barrita el tuyo? O algo Tiene algo que indique Cuanto le queda Hostia No sé cómo entrar A dónde estás tú ahora Me he salido Y no sé cómo entrar Aquí hay pollos Son los pollos de antes Estoy fuera, ¿eh? Me estoy fuera Dando vuelta Te espero Si quieres Y subimos Para arriba Estoy buscando De acá Hostia Aquí hay un montón De pollos O me han disparado Ah, vale Qué susto Me ha dado Vale Bueno, capitán Acá estoy No sé qué quiere hacer Nada A explorar A ver si encontramos Jaula O tesoro ¿Y dónde estás? Arriba Aquí estoy Aquí estoy Mire usted Mi nombre Cilio ¿Arriba de quién? De una piedra Usted está mal Está mal Igor Igor ¿Qué le pasa a usted? Hostia ¿Dónde? ¿Qué le coño Me he caído? Espérate Me he caído Y no sé Y no puedo levantarme Como decía este Urque ¿Y cómo se sube hasta allá? Vale Espérate Que subo Que subo Que no eres No, un pozo Hay una escalera O algo Aquí estoy Aquí estoy Estoy aquí Con la Con el manubrio Con el manubrio Con el farao ¿Me ve? Ah, Igor Aquí estoy Voy a ese encuentro Aquí estoy Aquí estoy Igor ¡Hostia! Vale Me quedan Es que no se ve nada ¿Quién está hablando? Vámonos 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 De aquí Vámonos 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 Al barco Y nos esperamos De aquí Vámonos Vámonos Hostia Está en otro barco Espérate Tengo una granada Tengo la leche Vale Vamos para allá Se tiró el agua Lo tiré al agua Vale ¿Estás tú? Vale Vale Pues Espérate Espérate Voy a intentar A ver si podemos Recuperar el barco Nos piramos De aquí Nos están robando Los tesoros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los reventaron En el barco Bueno Su perro Me lo he cargado Tienen un perro Me lo he cargado Vale En cuanto aparezcamos Espadaso Pues entonces Recarga Lo que sea Vete Vete Para la isla Intenta que no te maten Vamos a intentar Que no nos maten Yo que voy a aparecer En el barco ¿Se lo han llevado? Vale Pues intentaré Darle Con una granada Quédate en la isla Otra cosa no te queda Vale No hay nadie En el barco Puedo intentar Apagarlo Si quieres Venir al barco Porque Vale 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 He conseguido reparar El barco Lo que voy a hacer Alejarme Hostia No veo una mierda Joder No veo nada Vale Vale Ya lo he apagado A ver Voy a reparar El de este No puedo Vale El barco Lo tenemos inutilizado Vámonos A intentar Reventar Estas Entonces Si están por aquí Nos los cargamos Bueno Pues huye Huye Todo lo que pueda Yo es que Hay un esqueleto Que no hay manera De matarlo Estoy atrás tuyo Vale Yo necesito fruta Intentaremos Recoger madera Y en el barco No estaban Los cosas de fruta En el barco He tenido que salir pitando Porque Pues si La verdad Hostia Nuestro barco Se está yendo A tomar viento Nos lo han robado El barco Hostia Es que es que El timón Me cago en la mano No Se va Se pira Se pira Se pira Te lo han robado El barco Me cago en la leche Tío Que desastre Espérate Estoy intentando Recuperar No El barco Creo que va A su bola No hay nadie Pidotando El barco El barco Se va a chocar Contra la isla A ver si lo recupero Porque lo que le pasa Al barco Es que rebota En la isla Espérate Que lo puedo recuperar A ver si le puedo Echar ahora el guante Coño Sube Hostia No sube ¿Por qué no sube? Espérate No puedo andar ¿Por qué no puedo andar? Me voy a ver aquí Intentando subir al barco No puedo Hostia Pero ¿Por qué? Hay alguien dentro Creo que había alguien dentro Por eso no puedo Se va a volver a chocar Así que me voy a quedar en la isla Hostia Pues me voy a cargar un pollo Me lo voy a comer crudo El barco El barco Está loco Perdido Si te puedes montar En el barco Dígame Igor Dígame Igor Nada 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 Yo estoy por aquí Aquí hay un esqueleto Pero ¿Qué pasa? De las escaletas Estoy aquí Estoy aquí Estoy en ese encuentro La hemos cruzado Lo que pasa Que estoy buscando Bruta Bruta Lo que yo quiero Hablar con salvaje ¿Qué quiere? Hostia Que viene un de este Joder Coño Con los diálogos ¿Hay fruta? ¿Dónde? A ver Ya te veo Adentro de la caverna Donde estaban los esqueletos Vale Te veo Aquí hay un plátano Bien Espérate Bueno Por lo menos No nos han matado De verdad Que chungo No Los inglesitos Estos de mierda No veas A ver Voy a intentar Recuperar Yo estoy aquí Matando un esqueleto Morado ¿Ese es el malo? Pero ese no lo matas Fíjate que lo atravesas Porque no le haces daño ¿Cómo que no? Me lo acabo de acargar Creo que no es el que tú dices Recoger saco de oro Bueno Puede ser que nos llevamos ¿Y una calavera? No hemos cargado A un capitán A un capitán A ver si conseguimos Recuperar el barco Y por lo menos La calavera esta No nos han robado nada Simplemente Nos han destrozado el barco Yo veía que el barco avanzaba Y se iba explotando solo No sé quién lo hizo explotar Un tío Había un tío con un perrito Una mascota A la mascota le he disparado Se ha muerto Yo creí que sí Mira Ahí está nuestro barco Nuestro barco ese No Es una Sirena Bueno También tenemos la opción De ir a la sirena Y abandonar el barco No es que He ido He ido por fruta Y ahora lo que estoy haciendo Estoy dando una vuelta Por la isla A ver si encontró el barco Y así por lo menos Es que no entiendo Por qué nos atacan Simple Al barco reventado ¿No crees? Entonces puede ser nuestro Ese puede ser nuestro barco Bueno A ver si te encuentro Voy a ir en tu busca Con la de pollos Que había aquí Le he cogido La peor misión De todas Estoy en el agua Vale Te voy a buscar Si te estoy buscando Mira Te he encontrado Pues voy contigo Voy contigo Vamos a la sirena Me llevo Me llevo Eso digo yo Porque ponen sirena Porque son todos travestis aquí Todos No hay ni uno Ni un personaje Que se salve Llevo una calavera Pero yo creo que la sirena A lo mejor No nos deja A ver si Me va a atacar un tiburón Un macho de verdad Vaya exitos que tenemos Tenemos que ser Aún menos ambiciosos Lo que yo no sé Es cuál es lo mínimo Porque estamos aquí Y lo único Que hemos conseguido Es Vendar cuatro calaveras Y un cofre Bueno Bueno Vámonos Dice Volver al barco pirata Pero que barco pirata No me deja Tengo de sol Tengo de sol A lo mejor Está nuestro barco Por ahí ando vuelta Y podemos repararnos Acá está el barco Acá está el barco ¿Te has reventado? No, no Está en sano Entonces que estamos En un puesto de avanzada No, estamos en un puesto de avanzada ¿Dónde estamos entonces? ¿Qué isla es esta? No sé Pues entonces Vamos a quedarnos por aquí A ver si encontramos Unas a unas Venga Venga Te voy a esperar Te voy a esperar Que no nos sintamos solos Que el mar es muy Hostil De verdad que hostil De este juego Vamos por aquí Vamos a buscar Vamos a buscar Pollo y jaula Esta es otra isla Sería encerrada Aquí solo hay cerda Yo creo que la A mí me suena Que yo en esta isla Yo en esta isla Ya he estado Y me suena Que por aquí hay jaulas Hostia Que hay tiburones Ten cuidado Ten cuidado Que por aquí hay tiburones Aquí ya hemos estado Nosotros A ver Mira una jaula Ah no Un cofre Betardo 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 no Un poco artificial Que mal El capitán Se ha coronado Está decepcionado Estoy decepcionado No estoy decepcionado No sirvo para ser capitán Pero tú tampoco Así que Con eso me conformo A ver Si ahora que si A ver Por aquí Nada O macho De verdad Vaya misión De mierda Podemos cambiar Ya no Ya está Ya vamos a por esta Pero Joder Che Y el barco Donde le eche está Allí está Allí se ve el barco Que oye Esta isla Muy bonita Tiene su lago Ahí Precioso Catarata De agua dulce ¿Cómo puede ser Que no hay una puta jaula? Yo creo que He cogido una misión De mierda Para Gente Tonta Como nosotros Que hemos cogido Acá hay pollo Acá hay un montón Ah sí Pues a ver Si hay una trampa Yo recuerdo esto Porque Porque yo sé Que hemos pasado Por aquí Alguna vez Y yo he cogido Una jaula Por aquí Ahí hay pollo Aquí hay más pollo ¿Me ha encontrado? No Es un banquito Es porque los pollos Estos Yo sé que Alguna vez Me llevan un pollo Al barco Pero Ni sé Cómo se ha hecho Sí, sí Yo también Pero Quiero decir Pollo Andando por el barco No sé Si es que antes Se podría coger Y ahora no Ah, no No sé Ahí me mata Yo Siempre recuerdo Llevarlo en jaula Esto se me lo he inventado Yo Porque me he inventado Lo del pollo O a lo mejor Lleve el pollo En jaula Y rompí la jaula O algo parecido No sé No me hagas caso No me hagas caso Que yo soy muy De rellenar hueco Yo soy así Igor De rellenar hueco A ver Que no Pues me lo invento Y que no me lo invento Pues Lo relleno Lo relleno No pasa nada No pasa absolutamente nada Bueno A ver Acá A ver Acá hay un montón De porquería Sabes Hay una jaula Uy Un barril explosivo Tío Yo no encuentro Jaula Es que yo Tengo ganas De que tengamos Algún nivel Para Ser Poco Cabrón Z No No Capitán Yo no veo No no Si si Lo que dijo Ah vale 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 Me estaba asustando Si si No lo que le digo Que no veo Jaula Me parece que va a ser más rápido Que agarremos el barrio Si Y busquemos otra isla Si Y a tomar por culo Buscamos otra jaula Si Ah 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 Ojete Ah Ojete Podríamos coger A simple vista Y lo que haya más cerca Exacto Si Mirad el mapa Si quieres Cogemos Y decimos Mira Que está aquí al lado La voy a coger El catalejo Y lo que sea Menos peligrosa Allí Uh Hay un barco Hay un barco Pero hay un barco Eso Pero ese barco Está reventado ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál? No, no Mire Capitán Ah no 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 Ah Un barco Aquella isla Aquella isla En la que estábamos La que está a la derecha Parece que es la isla Que estábamos Que nos echaron Pero bueno No tiene sentido Ir a esa cosa A ver Vamos a mirar el mapa Entonces Atenzado Dice Pero vamos A ver Ah bueno Mire Acá hay una que se llama El cielo De los ladrones Podríamos ir ahí Ah vale Dice Ah mira Está abuelo multimedia Un saludo Abuelo multimedia Y con agua ¿Qué pasa tío? Dice ¿Por qué no vienen ¿Por qué no se meten En el barco? No Porque abuelo Abuelo multimedia A ver A ver Esta tripulación Muy exquisita Ah Igor Hostia Ya hay un tesoro No hemos dejado Ya algo Un tesoro Espérate Un momento Que sí Que sí Pero No más tripulación Bueno Pues Una tripulación exquisita Que necesita Que la gente Quiera estar Si no Aquí no vamos A obligar a nadie Voy a coger este cofre Nos vamos Que hay un cofre Tío Tenemos una isla Al este Que es Lookout point Dice Si quieres Podemos probar Vale lo que te digo Dice Abuelo multimedia Yo me voy Yo me voy a ver Docus En youtube Fíjate tú No 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 Abandonan No nos dan Ni consejos Documentales Todos Parciales Del cambio climático El cambio climático Que lo van a convencer Abuelo multimedia Del cambio climático Cambio climático Para todo Bueno pues A ver Una isla pequeñita Una Una Que no tenga Esa tenemos la pinta Dice De Greta Thunberg De Greta Thunberg Para verlo a mano Cinco o seis De Greta Thunberg Se ha comido Atrás De Greta Thunberg Joder Como se ha puesto La han detenido Y han tenido Que llevar Una furgoneta Potente Para llevarla Que hacemos Igor Que atacamos Venga Vamos Nosotros vamos A espaliar Nosotros no podemos Atacar a nadie Pero vamos A espaliar Vamos a la isla Esta Una fortaleza Hay una fortaleza Vamos a aquella Que parece Que tiene una especie De Barco Sin vela Venga vamos Para allá Levanta el ancla Que vamos Vamos a arriesgarnos Si no tenemos Nada Es verdad Levanta Y Y nos vamos A quedar A distancia Vamos a observar Un momento Con el catalejo Porque Pero capitán Tenga en cuenta Que no todas Las islas Sirven Para encontrar Si pero eso No es una fortaleza Seguro La fortaleza Está a la derecha O sea Yo giro Un poquito Ahí Un poquito Vamos a girar Un poquito Gira más Un poquito Podría bajar Un poco La vela Pero bueno Si no quiere Usted No Según Claro Claro No Allí Enfrente No Eso No Lo Fortaleza Muy bien Espere que Le vamos A bajar La vela Porque Casi No Vamos A ir A Nicolás Si Si Y Ahí Está Y Lo Que Vamos A hacer Es Pararnos A distancia Y Observar Nos Vamos A ir Como Locos Porque Para que Luego Nos Metan Un palizón Allí Se Ve Una Isla A ver Usted Usted Enfile La Isla Y Avíseme Que Yo Voy a Ver Como Se Llama Vale Cuando Enfile La Isla Me Avisa Pues Ya Está Ya Estaría Ya Es Mano Vale Un momento Voy a parar Y voy a mirar Con el catalejo Arriba Ya lo sé Ya lo sé Pero Voy a mirar Con el catalejo Si Vemos Tenéis El cañón Herviendo Tengo El cañón Herviendo Ah A ver Un momentito Yo Quiero Ir Allí A ver Si Hay Algún Barco Hay Como Un barco Allí Reventado O Algo Parecido Vale Si Vamos Allí Allí Tiene Buena Pinta Esa Isla Pero Tenemos Que Empezar A Pensar En Que No Podemos Estar Mucho Tiempo Que Tenemos Que Coger Lo Que Tengamos Que Pirarnos Y Igor Deberíamos De coger Misiones Muy Muy Sencillas Esto Es muy Complicado Esto De Los Pollos De Haces Dos Cosas Te Acuerdas De Nuestra Fortaleza Española Tan Bonica Llena De Tesoros Que Recuerda Que Nos Targios Que Buenos Tempos También Nos Follaron Que Es Lo Que Nos Pasó Vino Alguien Y Nos Quitó Es Que Somos Somos Los Peores Piratas Del Mundo Venga Voy Cazamos Paramos Y Miramos Otra Más A ver Si Desde Aquí Se Ve Algo Echa Echa Encha Miramos Hay Un Barco Y Medio Hundido A ver Hay Piratas No Hay Piratillas No Esqueletoides Venga Acerco El Barco Un Poco Vamos Nadando Venga Vamos Al Lío Pero Nos Planteamos Entrar Y Salir Bien O sea Yo ya Me Conformo Con Que Cojamos Dinérico Y Cambiamos De Misión Yo Esto Del Pollo Como No Encontramos Aquí Una Jaula Estamos Desperdiciando Una sesión Larga Con Un Pollo Con Los Pollos Que Bonito Es El Agua Que Bonita Sacra Agual Como Estás Que Ruido Es Que No He Puesto No He Puesto Y El Espicha No Me Venga Yo Voy A Buscar Si Igor Usted Si Quiere Haga Lo Que Quiera Y Yo Voy A Buscar La Jaula De La Pollo ¿Qué es? Un Caja De Fuego Artificial No Quiero Yo Subí Al Barco A Ver Que Hay Vale Vale Yo Mientras Voy A Buscar Por La Isla Y Así Hostia Eso ¿Qué es? El Contrato Bueno Pues Mejor ¿Esto Que Es Que Encontraba Ahí Una Tatua ¿Qué es? Travesía Completada Dice Travesía Completada No Encontró Un Ancla ¿Qué Coño Es Una Especie De Ancla Me Está Quitando Energía No Sabes Lo Que Es Esto Ven Para Acá Esto Ha Quitado Energía A Una Especie No 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 Todavía Porque Te Digo Una Cosa Tenemos Seguro Que Tenemos Otra La Llamada Del Aliento Del Mar Surge De Debajo De 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 Eso Que Una Misión ¿O Que Eso Sí, dice eso Vale, bueno, pues ahora nos metemos A ver si hay algún tesorillo o algo por aquí Oye, ahora vienes conmigo y mira una cosa A ver si tú la has visto alguna vez No hay nada aquí, ¿no? Algún tesoro Espere un segundo, capitán Que yo quiero... Vale No entiendo por qué cada vez que abro un barril Se me meten las balas adentro de mi inventario No sé por qué Porque era un violento ¿Qué es eso? Yo arriba, arriba De la cadera Donde está, aquí estoy Me subió por las escaleras Mira allí, eso, eso Eso es lo que te quería enseñar Que me ha acercado y pone... Pero no sé lo que es, no te acerques que te quita Que te quita salud No sé qué es esto Es como algo... Creo que es una... ¿Una fortaleza o un barco? Lo de atrás, una fortaleza Una fortaleza Si me acerco Me quita energía No sé, ¿le disparo? Ah, que hay que romperlo Hay que romperlo ¿Lo rompo o saldrá un enemigo? Espérate que tengo una granada Espérate, le he tirado una granada La granada no va a hacer nada Va a reventar ¿Qué es eso? Zafiro de Nereida Pues tengo que venderlo Vámonos Vámonos El ruido de palo Recompensa obtenida Recompensa de nivel 18 A mí como si me dices Nivel 200 Hemos estado Una hora y media Buscando las puñetanas Aulas de pollo Y entonces Si ese barco no era nuestro Había un barco ¿Sabes? ¿Sí? Pues entonces Atrás de dónde Atrás del que matamos Había un barco Oye, pues esto parece valioso Dígame, dígame Yo detrás suya Estoy siguiendo El rastro De sus piezas Creo que deberíamos llevar eso A un puesto Estoy de acuerdo La prudencia Dice ¿Quién os dio la misión de las pollo? La compré yo Crowell No quiero ni una crítica Capitán Bartolo Hace lo que puede Crowell ahí criticándome ¿Quién ha cogido la misión? Macho Es que Yo pensé que iba a ser Sencillo Hostia, no hay escalera Por este lado Es que allí hay una fortaleza O una isla Un taco de molona Parece un barco Pero es una Ahí El santuario De tribute Vale Y que Que ruta Un puesto comercial Un puesto comercial de fina Pues yo lo he intentado Y no No me dejaba Quizás Igual ya la perdimos La misión No la tenemos más Ya pero si alguna vez Necesitamos Una jaula Es como lo de los tesoros Yo no llego a entender El otro día Como no conseguimos Los tesoros No hubo forma Oeste Perdón Se me han bajado Los humos Igor Se me han bajado Los humos Bastante Estoy super triste Un poco para el este Bastante Al este Al este Bastante Este O este Vale Un momento Tengo que girar Al este No Este Si Madre mía Como está el mal Es que este juego Muy inmersivo Y el rollo Es que Joder Como Está todo También hecho Y tal Está quedado Embobado Y encima Las distancias Están Como bien Medidas Y ¿Dónde? Ahí Manténgalo Ahí donde lo tiene De barco ¿Eso es? Eso es un puesto De avanzar Pues No, no, no No es de avanzar Es un puesto Ah, vale 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 Acá, acá, acá Uy O sea, hay que tirar El arco El arco Hágalo Hágalo Vamos a quedar Un poco lejos Pero bueno Lo de aparcar Con los barcos Esto Es súper complicado Bueno Pues Cojamos el zafiro Vale Y Si puede Usted Señor Igor Con todo respeto Del mundo Ya que usted Saba leer Y yo no Coja usted El cofre Y vaya A ver si lo podemos Madre mía Lo he dejado Súper lejos Esta es la forma De trabajar No me vaya A denunciar El sindicato No te imaginas Y tener que atravesar Medio Océano Para hacer Cuatro mierdas Con un cofre Y encima Con un cofre Saba Como si fuera Sencillo Nadar Con Un cofre Que te hunde No es que podamos Vender esto A ver Yo cuando he comprado La misión Yo no he visto La opción De comprar La jaula A ver Donde hay una Personoida A ver Este dice Vender zafiro Nereida Hostia Y el Payo Este Vaya Mierda Le han dado Mil Doblones Que está bien Yo lo veo Una mierda Cofre de saqueador No se puede entregar Aquí Lleva esto A un puesto avanzado Aquí Puesto comercial De fitness Yo creo que aquí La puedo avanzar Esta ¿Pueda? Cofre de saqueador No se puede entregar Aquí Lleva esto A un puesto avanzado Hostia Pues ya no hay más gente ¿No? Bueno Pues Voy a coger Un tablón de misiones No, pero capitán Fíjese Tenemos misiones Ah, sí Las tenemos Tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pues entonces Vámonos Vámonos Y hacemos La copuquera La uno Dice La llamada surge Del aliento del mar Surge debajo de las olas Búscalo en el santuario De Ocean's Fortune O sea Hay que ir ahí Vale Hay que ir al santuario De Ocean's Fortune Pero que me llevo El cofre de vuelta Para el barco Pistola de soberano ¿Cuánto vale esto? 9000 ¿Tú quieres una pistola de soberano? No Fíjese si le vende una jaula No, no, no Esta no vende jaula Pues nada Vámonos A la primera misión Por Mira que hay otra forma De hacerla en este juego A base de misiones Porque Y coger misiones Sencillita Hay que mirar Alguna guía Algo en YouTube A ver si algún Cristo Se vino Vale No tenemos ningún tesoro ¿El cofre lo has vendido? No, no Hay que venderlo En un puesto avanzado Vale ¿Lo traes de vuelta? ¿Esto lo has dejado allí? Sí, sí Lo estoy echando Vale Bueno Pues a ver Misiones Es que no Travesía Un viaje de carga De valía patética Embarca Tengo un viaje de carga En esta travesía De iniciación Que bien Vótala Que no La que yo he propuesto Que no sabía exactamente Es un viaje de travesía De iniciación Un viaje de carga, vamos a ver Pero cuál es, la 1, la 2 La del 6 La alianza comerciante Se requiere que consiga 3 cajas En nombre de Derrick De Finner Bueno, pues vamos a buscarlo Ah Entonces vamos a por esas cosas Bueno, espérate, mientras tú vas Voy a intentar acercar un poco el barco Más que nada porque Un momento no lo noto Bueno, si lo voy a acercar porque son 3 cajas Así nos ahorramos un par de viajes O por lo menos un Voy a sacar buena musculatura en las piernas Bueno, pero esa es la vida que he elegido Tienen que tener ¿Qué tanto llevar que cajas? Nada A ver si puedo acercar un poquitín el barco Bueno, a ver Ya está un poquitín más cerquita Ahí A ver, ¿dónde está el Derrick? Este, ¿no? El salvaje, ¿no? Derrick Venga Coge el cargamento F Yo te llevo una botella Tienes que coger tú otra caja Está aquí Ah, la F A la F A la F No, hermano Sí, sí, sí Está un poquitín más cerca No Yo no se ha aparcado en este juego Yo no sé si tú sabas Pero yo no consigo Queda otra, ¿no? Son 3 Los hermanos Con la vuelta ¿Sabes alguna canción pirata? Claro, como son todas canciones ingles Hostia, qué coraje me da tiburón Tú has visto tiburón, ¿no? Digo yo Cuando cantan Bueno, pues cantan una canción Que se llama La Española Hostia, como los odio Hijos de puta Lo ponen a La Española como una guarra Mujer Una mujer La moneda falsota Los ingleses Estos recistas Cabrones Y eso que me gusta Espirve Y todo rollo Pero A veces Como amistad Joder 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 Ya llevamos 3, ¿no? Pues vámonos A ver ¿Cuál es la misión? De Espera ¿A dónde que llevar esto? La basura ¿A dónde hay que llevarlo? Ah, hay que mirar en la misión Sí, eso estoy intentando, pero Pero No la veo Esa es la misión Mira por las cajas de botella Y llevarla a dónde Te voy a mirar A ver, aquí La mesa Ah, que ya la hemos hecho Entiendo una puta mierda O sea Esto es que para nosotros Ah, leer comprobante Perdón, perdón Hay que leer comprobante Entrega a Maurin La mercadad principal Del puesto avanzada Plunder Antes de la A las 8 A M ¿Qué humo? A las 8 de la mañana Dime, dime Bueno, antes de la 8 Pero por qué Pone lo de la 8 Ah, pues vámonos Vámonos corriendo Porque yo no sé Ni qué hora es ¿Qué hora es? ¿Tú tienes reloj? No sé si tengo reloj Hay que comprar un reloj ¿No? Pues al este Vámonos al este Fíjate, vamos a salir Por la derecha Que si no me voy a cargar El barco O sea, al este Levanta el ancla Cuando pueda Que está la vela A full Esperamos no chocarnos Con El este Gira, gira Maldito, gira Tía, qué chulo Se ven los cañones ardiendo Hay que ir al este Voy a esquivar Ahí, ahí, ahí Déjalo ahí ¿Aquí? Perdón, capitán Déjalo ahí Pero si lo dejo ahí Nos comemos No, no, pero Enfóquenle un poco Para ahora Ahora lo puede enfocar Hacia el oeste Un poco Bueno ¿Es al este O al oeste? Oeste Vale, vale Vale Ah, vale, vale Ahí, ahí Perfecto Pero hombre Es que estamos pasando El 29 A las 8 de la mañana Pero yo no sé Ni qué fecha estamos Más, más, más Más Sí, sí Un segundo Un segundo Que estamos Con Un obstáculo De piedra Estamos evitando El santuario De tribut Ah, ahí había que ir también Bueno, pero después vamos ¿Dónde está? Está cerca Acá dice Buscará el santuario De Ollantfort Bueno, no importa Usted, usted concentrese en las misiones También Ahí, ahí, ahí ya le podemos dar toda la velocidad Espere que lo voy a cambiar Pero tenemos que ir con cuidado Yo no veo Por aquí había Hostia, qué negro Que hay obstáculos En la parte izquierda Estamos cerca Bueno, vamos a volcar Estamos muy de costado No, no, pero Pero, ¿qué es eso? No es eso, eh No Vale, aquí Lost Cold Four Un fuerte No, no, ahí no hay que ir Hay que ir para Va a salir Va a salir Espérate Es que el viento El viento nos está llevando A la derecha Chiquito Ahí, ahí Qué chulo Es que el timón se va Es que es el viento Y la lluvia Este que no está Que el fuerte no nos dispare Lo único que pido Hostia, como cruz Hostia, el barco Está cruz yendo Que flipa, eh Tómale en medio Una tremenda tormenta, capitán Tía, cuesta un montón Lo de Mira el No, no Es que Es que La brújula se mueve Es que no No puedo evitarlo Si veas a cómo está la brújula Es que capitán Estamos siendo mal Ya, ya, ya Si te entiendo Pero que si subes aquí Entendería Por qué estamos siendo mal A ver Voy a tratar de Bajar un poco Si sube, sube Pero sube un poco La Arría Arría No, arría Es lo contrario Arría Baja Ahí, ahí, ahí A ver si puedo controlar Es que la tormenta Me está Volviendo loca La brújula Quieto, quieto, quieto Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí lo está corrigiendo Perfecto Ah, que sube loca Arriba la mesana Bueno, bueno Creo que tú eres un marinero De los buenos Arriba la mesana Uy, se está inundando el barco Hostia, pues Echa el ancla Echa el ancla No, no, no Lo subimos Echa el ancla Echa el ancla Echa el ancla Echa el ancla Y Y te vienes para acá Cago en la puta Con el control De esto Tiene que ver Espere, espere Que se está Se está inundando el barco Hay que arreglarlo Hostia, que hay una vía Vale, tengo Tengo madera ¿Tú tienes madera? Reparado Tú con los cubos Con el cubo A ver si hay más Roto No hay más roto Venga, cubo Pero corrujía un montón Pues yo no sé por qué Por la tormenta Ya está, ¿no? Y le habrá roto alguna tormenta Le habrá roto la tormenta Un rayo Que no habrá caído Un rayo Puede ser también Vamos a comer El simulador Este de naufragia Estamos más tiempo Reparando Y Damiéndonos Las heridas Que Haciendo La hostia Que coñazo Hemos matado Tres escaletas Menos más Que Que luego Cobramos Andoblomes No, todavía no ¿Hay algo Roto por ahí? A ver No hay nada Roto No entiendo Porque esto está Lleno Lleno de agua Todavía Ahí está Ahí está Ahí no me deja Sacar Venga, pues ya está Venga, vámonos Vámonos Bueno, EP El capitán No se vaya No se vaya Dígame, dígame Que quiere Mira acá El mapa Para que usted sepa Orientarse mejor A ver ¿Dónde estamos nosotros? Ah, vale Al sur Al sur Este Vale, vale Pues ya está Hay que ir al sur este Es que Antes Es que antes No podía Igor Se volvía loca La Vete a encontrar Ah, vale Sí, sí, sí Así me gusta Así me gusta Sur Este Aquí habita Ese Pedro Que hay ahí Tan rico Izar Izar Eso Izar Y arriar Izar Al levantar La vela Y arriar Arriar Eh A bajarla No, no Izar Levantarla Y arria Bajarla Sí, sí Lo he dicho Bien Vale Deberíamos Deberíamos Deber ya mismo La isla Eso Ah, que ya No Espere Espere Voy a Voy a ver El mapa Otra vez Sí, estamos Ahí Ya está Pues entonces Voy girando Te pones En posición Para parar El barco Si eso Podríamos Subir un poquito La vela Pero no se ve No entiendo ¿Por qué no se ve? Izar Yo creo Tiene que ser esto No puede ser otro Ok Puesto de avanzada Voy a acercar el barco Súbelo un poquito Déjalo a mitad De A mitad De Eso Y ponte 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 En el Ancla Ya, ya, ya Suéltala ya Suéltala ya Vamos a chocar De todas maneras ¿La has soltado? Vamos a arreglar Lo de abajo Antes de nada ¿La han disparado? No Sí, nos están disparando ¿Quién nos va a disparar? Pues yo estoy escuchando Como disparo Bueno ¿Dónde está el otro? Algo más roto Por ahí Yo escucho Como disparo Vale Pues venga Lo hacíamos Y nos vamos Era una caja Solo Pero para esta O cada caja Unión soviética Oli Hay otro hueco Ah Que querés jugar No sé Si querés Entrar a jugar Lo que pasa Que yo soy el capitán Y yo me equivoco Todo el rato Ya otro día Si querés Soviético Mira Te metes en el Discord Yo aviso Por el mediodía Y ya te metes De todas maneras Estamos ya A medio acabar Nos queda una oreja No Que hay otro hueco En el barco Ah Que hay otro hueco Yo quería jugar Ya me había ilusionado Yo digo Va a entrar alguien Que sabe Lo que hace Vale Soviético TV Vale Vale Te voy a Digo Que va a entrar Alguien que quiere Que sabe jugar Aquí Dice Bueno Yo también quiero jugar Bueno Tú si sabes jugar Mi entrenador Nos meta En tus Comunistas Nosotros Bien Pero Si cuando volvamos a jugar Yo aviso Por el Discord Métete en el Discord Hostia ¿Está en el Discord Pues no lo sé Está en el Discord Pues Yo aviso Mira Aquí hay Parece que hay algo Roto Aquí había otro Otro huequecillo Roto Y Igor 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 Podría ser El próximo Capitán Aquí es muy fácil Hacerse Capitán Si puedo evitar Que nos den Que nos violen Con eso Yo me conformo Si puedo evitar Que nos violen Dice La ventana De la izquierda Hay otro ¿Dónde? Hostia Ahí hay otro Pero bueno Voy a cagar la leche A ver si aparcan Más Igor A ver El capital El capital Nunca Tiene el culo Bueno Ya está Ya está Ya está Seco Ya está Seco Pero te voy a comprobar Pero Todas las cajas Son para la misma Ah pues Pues sí Pues sí Pues sí A ver Leer comprobante Sí, sí Entrega a maurín El mercader principal Del puesto avanzado De plumber Maurín Lo que yo no sé Es la hora Que me lo reciba O le hago un agujero En medio del peso Son todos los travestis Hay que tener cuidado Con ellos Los travestis Pueden ser más fuertes Que nosotros Porque Como están abiertos A todos Se vengo Capitán Es un segundo Muy bien Igor Así me gusta Tú abandóname Siempre que pueda Whitney Whitney Houston Whitney Houston A ver maurín A ver Este que también Un travesti Ropa genérica Maurín Yo creo que Maurín estaba por aquí No por el muelle ¿Qué es maurín? No tiene pinta De maurín Yo creo que maurín A lo mejor Está en el bar Ya están Rotísima Vale Esta es maurín Ah mira Aquí está maurín La travesti De la gafita Que está aquí Estoy donde estoy yo Le he entregado Una caja Falta Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Estoy pegando saltas Hostia Me he caído Bueno maurín Está ahí en el muelle Voy a por la tercera caja Madre mía Es que vaya tela Vaya palizón Que nos anda hoy Cada vez que cogíamos Un poco de algo Interesante Ha venido Juanito Valderrama Y nos ha pegado Un palizón Le damos las postas Del pirata este Ahí están Hasta Le voy a reventar El barco ¿Por qué no? Se joda Y nos han jodido ¿Ya no hay más cajas? Entra Ah no Está aquí Está aquí ¿Te ha entregado dos? ¿Cómo va a ser eso? Que mentiroso Igor Igor es un mentiroso ¿Te querías quedar Con una caja Para ti solo? No tienes suficiente ¿No? Con la borrachada Que pilla No va a prender nunca Un alcohólico Totalmente Desatado Miente a su jefe Miente a su amante Que también es su jefe Madre mía Y lo peor de todo Que él no sabe Que es mi amante A ver Botella de ron Porque por la noche Lo violó Que lo sapa Igor Eso también va en el sueldo Bueno pues Cogemos una misioncita ¿O qué? O cogemos los mapas O cogemos las misiones Vamos con Vamos No vamos Acá Este lugar Que Fíjense en las misiones Capitán Fíjese Voy Ahí tiene La llamada Busca en el santuario De Oceans Fortune Vamos para allá Soy un capitán Muy regulero Creo que Estoy capacitado La acaparadora de oro Venga vamos para allá Que ganas tengo De comprar un barco Con una barquita pequeña Los hermanos Tú me has oído ¿No? Ah no me has oído Bueno pues mejor Que no me hayas oído Si Que quieres comprar un barco Ah vale 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 Hostia y esta caja Espérate Eso es eso Mira el mapa Y yo me he entrado Con lo más divertido Que es Lleva caja Nadando A través del mar No me ha oído Crowell No me ha oído Crowell Así que todo sigue igual Nuestra relación Capitán Grumete ¿Dónde está La acaparadora de oro? Si no Vale ¿Cuánto me han dado? ¿Esta mierda Me he dado por un cofre? Pues tío Macho No nos vamos a hacer ricos Nunca Me han dado 394 Doblones Dice Hacer un fuerte español Que dan más dinero Pero si Pero que dice Si la última vez fue Una depresión Que pillé Pillamos no sé cuántos cofres Y luego nos pegaron Un palizón Yo creo que nos detectan A ver Grumete Grumete Igor ¿Te acuerdas de nuestro fuerte? Que te lo El soviético dice Hacer un fuerte español Que dan más dinero Pero bueno Claro Hay que hacerlo Exitosamente No como Si es que parece Que no De tan coño La ha encontrado ¿Dónde? ¿Qué? Lo voy a marcar Fíjese Don Capitán Don Capitán Hay que ir Hay que ir Al Vamos Mierdecilla Dígale usted No sé cómo sería Entre la doble B Y la N Entre la doble B Pero bueno Pero Yo me voy a tirar del barco ¿Cómo que? Entre el oeste Y el norte Vale El oeste Y el norte Coño Noroeste 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 Pero bueno Que clase de grumete Contratado Menos más Que te habilo Por las noches ¿Qué saco yo De esta relación? Ninguna mierda Pero si no sabe Ni dónde está El noroeste Me cago Lo más Estoy muy cabreado Estoy muy cabreado Pero bueno No pasa nada Lo voy a dejar pasar Porque Porque la vida En el mar Es muy dura Y yo Menos más Que usted Es el que sabe ¿Eh? Menos más A ver Yo creo Yo creo que Vamos a tardar Más o menos 40 minutos Así que Esta es la que Vamos a triunfar Vamos a triunfar Que para las once Vamos a estar Más o menos Acabados Otra vez Hostia Lo de Las nubes Un segundo Sí, sí, sí Lo de las nubes ¿Alguien sabe Lo de las nubes Qué significa? Porque a veces Sale el barco Y otras veces Sale la calavera Eso Tiene algún Significa Si alguien Lo sabe Que me lo diga Las nubes Son raids ¿Cómo que son raids? Eso Qué mierda Pero ¿Cómo que raids? ¿Que me invaden La partida? ¿Cómo es? Se supone Que esto Es un servidor Público ¿Qué significa raids? ¿Que vienen a por mí? ¿O vienen a por Igor? ¿Será que me van a por Igor? Madre mía Es que somos Los peores piratas Los barcos son PVP Versus los piratas Esqueletos ¿Los barcos son Personajes? Ah Vale Resulta que La nubecilla Esa Querido Igor Significa que Hay Que hay jugadoras Cerca nuestra Y cuando está La calavera Son personajes Del juego Lo he entendido bien Soviético Hombre Yo te llamo Soviético TV Soviético TV Que suerte Que tenemos A soviético Hombre Preguntale Cómo se desentierran Los tesoros Que dice que es muy fácil Sí Lo guapo Es fácil Bueno Podríamos buscar Un tesoro luego Pero a ver si Construimos una misión Aunque sea Hoy hemos completado La más sencilla De todas Voy a mirar Sí 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 Estamos bastante lejos Yo Que usted Capitán Apuntaría mejor En el noroeste Vale En el noroeste Estoy apuntando Y Vamos a ponerle velocidad Vale Dice No El barco Significa que hay un galeón Infectado de escalatos Para hacer un PVP Y llenarte de dinero Ah Vale Que es como una especie De acontecimiento Vale 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 Pues lo del barquito Es un acontecimiento De que podemos Invadir Pero no entiendo Porque PVP Significa No significa Claro Pero una Ah no PVP Claro Pero es para Para que los jugadores Vayan a un sitio Y con una especie De objetivo Dice La calavera Significa que hay Una fortaleza Activa de escalatos Para llenarte De muni Joder macho Pues Nosotros Nos tenemos que alejar De la fortaleza Porque nos meten Palizones Y luego Cuando Dejo de jugar Me siento mal Deprimido Una puta mierda Luego se me pasa Los cinco minutos Pero Esos cinco minutos Me jodido ¿Verdad Igor? Que acá la derrota Nos deprime Nosotros somos La isla del pollo No suena mucho Mejor pollo Que chicken Para llenarte De muni Bueno la verdad Que tiene razón El soviético Habla muy bien Del capitalismo Y hay que buscar Hay que buscar Muni Doblones Cuenta Bueno Esta Vamos a mirar Como viene la mano Acá Uh Hay que enganchar Se fue para el diablo Capitán Tiene que ir para el oíste Vale Bueno pues Soviético Si Cuando volvamos a jugar Te doy El aviso O lo aviso Por discord En el general O si no creo Un servidor Expreso En discord En el reto Amstrak Para quien quiera unirse Contra más Seamos mejor Ahora Nosotros jugamos Para pasarlo bien ¿No? Que tampoco Para Que vayamos a jugar Muy muy en serio Pero que Nosotros vamos a pasarlo bien Y aprender Disfrutando del juego Tampoco queremos Ser las mejores Del mundo Yo me conformo Capitán ¿Puedo hablar Para la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? Me cago en la puta Con el grumete este La izquierda La izquierda A la izquierda A la izquierda Claro Pero si usted mira Para atrás Que siempre me está Mirando al culo Pues es su derecha Es su derecha Ya está ¿No? A lo oeste A lo oeste La W La W Sí 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 Yo creo que Es que no Tiene claro Usted Igor Yo estoy yendo A lo doble Menudos piratas De pacotillas Hombre Pero son los guay Y delictos Por la vida Quitando los barcos A los demás Y destruyendo Es de gilipichis Malas personas Ahora sí estamos Ahora sí estamos Bien ¿Verdad? Los hermanos Pinson Eran Oye Y no hay piratas Mujeres En condiciones Por aquí Porque es como Los enanos En el señor De los anillos Vavor El izquierdo Del barco Estribor A la derecha Vale A Vavor Vavor Y estribor Pero claro Que ahora Si yo estoy aquí Mirando Hacia popa Y me dice A la derecha Y él está mirando Hacia ¿Cuál es la parte de atrás? ¿Popa? La parte de atrás De un barco ¿Cómo se llama? La prueba ¿Popa? ¿Popa es la parte de atrás? ¿Popa es la parte de atrás? Y prueba En la parte de adelante Más mancha Los hermanos Ninson Esto está muy lejos Ah, hijo Que misión más larga Es que No, no está bien inflada Yo Ah, vale Bien inflado Yo Que soy el experto Capitán Que he hecho Mi estudio En CCC Dice Mascarón de prueba Mascarón de prueba ¿Qué coño De las mascarón de prueba? Ah, hermano Tengo que aprender Canciones piratas Alguien sabe Una canción pirata Por favor Que sea graciosa Que hable de Metas palos Por el culo Ingles Nadie No sabe Ninguna canción Claro Como los ingleses Eran todos piratas En unos cobardas Queda mucho Para llegar Llevan toda la tarde Buscando Qué capullo Es el crowe Este Dice Llevan toda la tarde Buscando jaulas de pollo Un capullo Nosotros somos piratas Muy serios Y nos hemos llevado Dos o tres calaveras Y las hemos vendido Y nos hemos ganado Un mil doblores de oro Qué capullo Es el crowe Están denigrando Como pirata argentino Viva Uno Dos Nos faltan como Tres cuadritos De eso Del mapa Tres cuadros y medio Un mamilla náutica Cuadritos Nos faltan cuadritos Como el otro Nos faltan dos centímetros Para llegar Claro En un mapa Son dos centímetros Pero en la realidad Poden ser dos mil kilómetros Yo creo que esto va para largo ¿Sabes lo que te digo? Qué coja Tú el timón Que te están los huevos Voy a Voy a pescar Oye Yo tengo una caña De pescar No nos hemos encontrado En todas las veces Que hemos jugado Con una ballena O con un bicho Para pescarlo Y una que va vacía ¿Cómo? Ni la que va llena Ni la que va vacía Los hermanos Pizones Dice Las jaulas de pollo Se consiguen Al comprar la misión Me cago en la leche Que tenía razón Crowalito Yo he probado Decía que había que comprarla Pero si yo intento Comprarla Y lo he podido Qué capitán Más mierda El Bartolo Este Capitán Bartolo No vale Un duro Bartolo Bóscate en curro Creo que Creo que Lo veo Nada más Creo que ya lo veo Allá de lo lejos A ver Para que ponga El cartalejo Como corresponde Cartalejo Dime Dime Preguntale A Don Soviético Te oye Yo creo que te oye Yo te Que te oye Digamos Porque Un auto Y va a decir Un Como es esto Un barco sale 250.000 Como es la forma Más efectiva De ganar dinero No lo ha dicho Hacer los reyes Hacer los reyes Y la fortaleza Y la fortaleza Española No lo ha dicho Antes Dice También hay que Mejorar la insignia En cada una De las facciones Yo por ejemplo En acaparadores De oro Soy capitán De oro O a con el comunista Ay Pero Hay que ir Más para el Hay que ir Más para el Más sudo Sur Oeste Vale Más sur Oeste Vale Voy 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 Pero lo que No entiendo Por ejemplo Acá se puede elegir Una facción Eso conviene O no conviene Es que lo de las facciones Es como La oficia En los juegos de rol O sea Este juego de rol Y lo de las facciones Lo que tenemos que hacer Es subir nivel De personaje En todos los sentidos Y ya está Lo que pasa Es que te cojas Misiones De las De unas alianzas De otras Dice Que la insignia Del capitán de oro Se consigue Al tener Nivel 40 De acaparador De acaparador De oro Y que yo Tengo 18 18 No es tan lejano A 40 Estás creído Soviético Falta 12 Ahí estamos Ahí Nos vamos a chocar No, no, no Nos vamos a chocar ¿Dónde? No veo No veo ¿Dónde está? No será El de El de El de Tribor A derecha A derecha Eso Si Llevalo para la derecha Por favor Pero está lejano Pero acá En el mapa Me lo muestra Como si estuviese Pero Está ahí Es eso Fíjate Que es esto Échale al Ancla Fíjate Lo he hecho yo Esto Está debajo del agua Un santuario Un santuario Un día Está ahí No lo ves Que está Echando Un halo LGTB Un halo Un halo Un halo No sé ¿Tú estás seguro Que es por aquí? Ah, eso Eso Sí Debe ser Sí Es que claro Tenemos que llegar Seguramente Algún resto Mira Ya lo estoy viendo Ya Hay un resto Ahí Meternos Seguramente Habrá oxígeno En algún sitio Dice Os vais a llenar De oro Bueno Me llenaré Yo solo Igor No se va a llevar Una mierda Igor No se va a llevar Una mierda Eso Hay que tenerlo Bien clarito Santuario De Oceans Igor Lo voy a comprar Yo le prometí A Igor Una bota Una bota buena Estoy bajando Para el santuario Pero yo no veo Que haya oxígeno Algo habrá No digo yo Si no como Leche Se consigue Una vez Creo haberlo bajado A cambio Y me mataron Unas Unas Sirenadas Pero tenían Tata O tenían Piloro Tenían Pilila Me encanta La palabra Pilila Quiero que esa palabra Nos decía Desde hace ya 30 años Desde que tenían Tenían Torra ¿Cómo se puede respirar En un santuario? A ver Que no tengo estudios Que no tengo estudios Que han conseguido El puesto por enchufe Hostia Torra Están haciéndome Preguntas metafísicas Yo que coño sé Porque Yo he llegado al santuario Ahora que como Entra el santuario Ah mira Aquí hay aire Yo ya he entrado Si me ves Guíate por mí Por mi ¿Me ves? Pues Hay que entrar Por debajo De Una cuevecilla Que hay Y hay aire aquí De todas maneras Aguanto de respiración Demasiado Yo me hubiese muerto Otra vez allá En la vida real Quince veces Me hubiese muerto Aquí Aquí ¿Quieres que vaya por ti? ¿O qué? Aquí Estás aquí Vamos Ya he llegado Ya he llegado Ya he llegado No jodas A ver Pero que estoy aquí A ver Aquí Mira Aquí estoy ¿Me ves? No Sí, sí, sí Pues venga Voy por aquí Hermano No te preocupes No te preocupes Igor Esta noche No me debes No sé Pero me debes la vida Y esta noche Te lo voy a cobrar En carne Cuando te duermas No Te voy a violar Pero no porque sea mariquita Lo voy a hacer Porque me lo debes Y yo me cobro Ah, soy de 16 ¿16 nivel? ¿Eso qué es el nivel Que tienes? El nivel de mariquiti Vale A ver una llave Esto que está cerrado Vale Si hemos venido Está cerrado Espérate Y esto como se Dice soviético Que nos vamos a hinchar de oro Ah, vale Esto es como lo de la fortaleza ¿Te acuerdas? Una especie de rompecabezas Misión ¿Has cogido una misión? Espérate A ver como es lo de las poleas Vale Súbete Súbete Y ¿Has visto lo que he bajado? No No lo has visto ¿No? Ahí está Súbete Súbete Pero ahí Pero no vengas conmigo Si esta noche Esta noche Igor Esta noche Igor Ahora no Súbete aquí Súbete aquí Igor Igor no Igor no Igor no Igor no No sé lo que hay arriba ¿Hay algo? Pero podrás andar ¿No? Y investigar ¿No? Yo voy a andar acá Si me tiro Me caigo No Espérate entonces A ver Si hay otra polea Espérate que es más polea aquí ¿No? Esa polea Espérate que aquí es más polea Oye esto es como mierda Entonces espérate Voy a bajarte Te voy a bajar Hostia que me he caído Me he pegado Espérate Espérate que suba Debajo Y a ver Que mierda Tenemos que hacer Para abrir las puertas Porque dice Soviético Que aquí te he hinchado de oro A ver si cogemos Más de mil Piecesillas Ahí Pasa A ver A ver Como le eché Esto Si pero está cerrado Está cerrado Necesitamos algo Pues aquí hay otra zona Hostia Otra vez me he caído Soy más torpe A ver Igor Tú que tienes El equilibrio Mejor Intenta investigar Por ahí A ver ¿Y esto qué? Pero esta no me lo deja mover Esta polea Ahora sí A ver ¿Qué hay? Esto que hay Estrellas de mar ¿Dónde está la escalera? Claro que me imagino Vale Espérate Unión soviética Canjea de hidratación Hombre Pues muchas gracias Unión soviética Tío 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 Porque con el rato Que ya vamos No he bebió agua En ningún momento Tú te has tomado Un cafelillo Pero A ver ¿Dónde estás? Igor Igor Me caí otra vez Pero porque leche No soy capaz Bueno Igor Sigue tú solo No puedas seguir solo Sin mí Pues púlsalo Pues a lo mejor Abrete la puerta Pues voy a la puerta Porque mi capacidad cognitiva No me da para saltar Una puñita y una piedra A ver Ah bueno Entra Igor Igor El horror Es suyo Si me voy a quedar Con el oro Ah Que ha abierto Ah Que es simplemente Un pasadizo ¿Y dónde está el oro? Quiero mi oro ¿Eh? Si no vamos A casa de soviético Hostia ¿Esto qué es? Un ídolo Almacenar tesoro 0 de 20 ¿Esto qué es? Hostia Que hemos conseguido Un millón de oro ¿No lo has visto? Había una estatua Le he dado a la F Y pone almacenar 20 tesoros En el barco Y ahora estoy en el barco Pero Un momento Voy a saltar Ah Y leche Que podemos saltar Las farolas En el barco Estoy en el barco Intenta registrar Espérate ¿Y los tesoros? ¿Dónde están los tesoros? ¿Qué es lo que ha pasado? No has conseguido nada Me cago en la leche ¿Cómo que no he conseguido nada? ¿Y por qué me han dado? No te salgas de ahí Voy otra vez Voy para allá Que no he conseguido nada Resulta que es como Una Una sirena Que he vuelto al barco Tenía que seguir Yo qué sé Yo le he dado la F Yo no sabía eso La primera vez que me meto aquí A ver Esto es lo chulo Ir descubriendo las cosas poco a poco Un poco mierda Pero bueno Hay Tienes que conseguir tesoros por ahí Pero de 20 Pero qué sé Tío Claro A ti ¿Por qué no te han violado Cuatro vasas como a mí aquí? Estás ahí Estás tranquilo Pero A mí me han violado Ya dos otras vasas Se han metido en nuestro barco Y yo estoy traumatizado Tú lo ves todo claro Pero yo no Pregúntale a Igor Igor también te ha traumatizado Tiene un trauma bastante grave Por eso por las noches nos dicen Dice Eso era para cuando volvieses arriba Tener una sirena Que te dé los tesoros arriba Hostia ¿En serio? Si conseguimos 20 tesoros Tengo que hacer 20 viajes Y no estar Y no estar todo el rato Agarrando los tesoros Pero No ha sido un coñazo No Se supone que me transportará Con los tesoros Y yo no sé Esta manía De Dar las vueltas A las cosas Me ponen Ya los tesoros Ya he ido Al santuario Este Bueno pues Más o menos Lo que te he dicho Igor Para la once Estamos acabados No me gusta mucho Capitán Bartolo No me gusta mucho Es demasiado marequita O No es suficientemente marequita Es muy marequita No se puede quedar No se puede quedar en el medio No, no Tiene que ser mucho O poco Pero No hermano Ya llego Ya llego Pero acá está Y no tú me entra Pero no esperes Está en iniciativa Igor Así como No, pero porque Hace falta que uno Tiene de la polea Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón Así como no quieras que te viole Claro Si te quedáis esperando Vale, ahora a ver si no me caigo Pero no, que verdad Que puedo pasar por aquí Es que aquí hay una estatua No sé si la has visto Aquí Pone almacenar tesoro Entonces podemos coger tesoro Y almacenar la estatua ¿Dónde estás? Ahí está ahí arriba Vale Ya voy Que polea Hay que pulsar A ver Esta polea de acá ¿Qué mueve? A ver Hombre Podría haberte entretenido Un rato No Mueve eso Ahí ahí Eso, eso, eso Ahí ahí Espérate Que yo creo que tenemos que hacer Como en la fortaleza Colocar los tesoros Espérate que quiero ver si puedo caer ahí adentro Dice Ahí hay cosas ¿Dónde? Ahí estoy Ahí estoy En la plataforma Vale Pero hay cosas ahí ¿Son cofres o qué? ¿Qué? Hay algo ahí Arriba hay más cosas Es más polea ¿Y cómo se sube? Pero lo que hay en la plataforma es algo o no es nada No, no, no Esto no me lo deja abrir esta caja Ahí abajo Abajo Yo creo que es Como en la fortaleza No, no hay nada Yo creo Lo que tenemos que hacer Es subir hasta arriba Coger los tesoros Y ir bajándolos con las mierdas Desde ahí arriba hay algo Tiene que haber alguna forma de subir Tiene que haber alguna forma de subir Porque yo Te bajo hasta ahí abajo Y ahí hay algo Ahí no hay nada Yo esto no lo entiendo ¿Dónde caiga? ¿Dónde caiga? ¿Dónde caiga? ¿Dónde te subo? Bueno, que me caiga el agua Buah Te has caído Vale Bueno, pues Yo no veo Ahora Bueno, pete Por aquí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Lo que yo no veo Son los tesoros Ahí hay una cueva Ahí hay una cueva No A ver Tú pulsala Usala A ver Es que le echa Mira Ahí hay un tesoro Estoy viendo uno Mira A ver Muévelo A ver Es que es lo que muevas Me estás moviendo ahí Mira Allí estoy viendo un tesoro ¿Cómo se puede llegar? Allí Le echa Es que no sé Cómo señalar Súbeme Un poco Súbeme No me puedo subir Ahí hay Para un momento Un poquito más Un poquito más Hay que Para ahí Para ahí Ahí estoy viendo yo Algo que brilla Parece un tesoro En esa cueva Pero no encuentro La forma De llegar hasta ahí A ver Me he caído Me he caído Hay una cosa Que brilla Y aquí Creo que hay otra ¿Ves? Esto es un tesoro No No hay nada Me voy a comer Un poco de fruta Cago de leche Esto es como mierda Y aquí abajo No habrá algún tesoro Escondido sencillito Va a empezar Yo esto No sé Por qué Lo complican tanto Cago de la puta Bueno Vamos Voy a subir Para arriba Tú también Estás aquí abajo Un día Como yo Que a mí A mí me da mucho coraje Que cuando se haga Un videojuego O se diseñe Tenga Me cago en la puta Me he caído Ellos esperan O sea Los que diseñan el juego Que tú Mires vídeos Por tu cuenta O aprendas Por tu cuenta Pero no por tu experiencia No a través Del diseño De niveles Sino a través De las partidas De otros Coño Y esto En principio Por lo menos Uno Debería ser sencillito El primero Y ahí Una escalera Y aquí ¿Qué más hay? ¿Esto qué es? Echar el ancla ¿Esto qué es? Vale Vale Sube donde estoy yo Sube donde estoy yo Y podemos coger un tesoro Aquí Mira Te sube aquí Aquí Donde estoy yo Estoy pegando saltos Por la escalera O por ahí Por ahí Estás caído Bueno Yo te espero Yo te espero No pasa nada Ah bueno Pues también Está bien O te subes tú O voy yo A mí me da igual Yo Sube tú Tú siquiera Aquí O Bueno Me subo yo Y la da Al ancla Al ancla Aquí estoy No 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 Aquí Donde estoy yo Vente donde estoy yo Aquí 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 Sube Aquí Donde estoy yo Estoy pegándome Ahí Sarto Ahí Venga Te sube A esa plataforma Morada Ahí Esa plataforma Morada Ahí Y creo que por ahí Hay una cueva Y hay algo Brillando Yo creo que es un tesoro Macho Tiene que haber Muchos ¿La has encontrado? ¿La has encontrado? Ahora sí Llegará Y yo Y yo No llego Saltando Hay que correr Con el Sí Recoger Rubí Lo pones En la plataforma Y lo llevamos Y lo tienes Que llevar A la Tatua Hay más Tesoro Hay larvas Y sanguijuelos Nada Nada Lo que Se los cobo A ver Acá Acá hay una escalera La voy a subir A ver A dónde va Yo no puedo No Ya no Tengo que Nada Esto Hay como Unas Estatuas Raras Bueno Creo que con eso Se acumulan Los tesoros No pones tesoro Acumulado Ni nada De eso Recoger cofre De alajero Recoger Copa Coral Plateado Pues nada Hay tesoros Para dar a regalar Cofre Del tesoro De coral Vale Pues Ves llevándolo A la plataforma Y te traigo Para acá Hay que llevarlo A la estatua Esta Espera Tocachito Quiero ver Una cosa Sí, sí Estoy esperado No te preocupes ¿Dónde? Yo estaba Ah, mira Me deja Me deja Colocar Los tesoros Dentro del cofre ¿Dónde era? ¿Dónde estaba? Joder Dentro del cofre Espérate Aquí tengo Una polea A ver Oye Esto Esta Esta plataforma A ti te sirve De algo La que yo estoy Moviendo No, no Me la voy a dejar Ahí puesta ¿Por dónde Se entraba Esto? Me ven a Escalera Por aquí Me ven a Escalera Por aquí ¿Por qué Hay otro cofre Acá atrás ¿Para qué sirve este? Cofre del náufrago Del coral ¿Pero No me lo deja Abrir este? No, este No me lo deja Abrir Este cofre Bueno Llévalo a la plataforma Un tío Qué mierda Aquello Hay un tío Ahí, ¿no? Está flotando Uh, pero acá hay Un montón de cosas Acá hay otro rubí Bueno Espera que llevo esto Vale, llévalo todo A la plataforma Lo que pueda Qué rollo Que no puedes contigo Llega a la plataforma Voy a ver Dejando las cosas Y las vamos Luego llevando O si no Mientras tú vas Yo traigo esto Para acá Y lo voy llevando Si no me caigo yo Claro Hostia, tío Esto es un piñazo Qué cuñazo Lo de llevar Las cosas De un lado Para otro A ver La estatua Estaba por aquí, ¿no? Sí, estaba por aquí Almacenar Cofre Bueno, ya tenemos uno Madre mía Nos faltan 19 Mi cago en la puta Fíjate que te llevo Esto para allá Macho Es que así Te duran las partidas 20 horas Entre que haces Los transportes Las mudanzas Te violan Porque yo no puedo llegar allí Aquí hay un montón Más de plataformas Y parece que arriba Hay más tesoro ¿Cómo le eche Podríamos llegar ahí arriba? Por ahí Sí A ver si consigo La poliapia Aunque si quiere Estoy bajando un puente Un puente A una plataforma Un mástil Sí, eso Baje Bueno, vamos a llevar Los tesoros Coloca Si puedes Los tesoros A la plataforma Sí Los coloco Captando un golpe Que la ha hecho Igual Muy bien Igor Muy bien Igor Lo ha hecho muy bien Pero hay muchas más cosas arriba No, no Ya está Eso es lo que guste Espera que Espera que todavía no cargue todo Sí, sí Veo Y aparte En este viaje Ya vuelve Pero pone que hay 20 Arriba no hay nada No hay nada más Ahora sí Ya voy Ya voy 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 Por aquí Sígueme Por aquí Es muy simple Por aquí Subimos por aquí Y A la estatua Esta No sé si hay otra cerca O arriba había una De estas Que me has dicho Se pueden almacenar Los cofres La da a la R A la R La da a la R Y va acumulándolo Hay más tesoro No te coño Estoy ahí No ha llegado Hay que subirlo Dentro del cofre hay tres ¿Dónde está el cofre? Ahí lo puse en la plataforma Ah, pues entonces El primero El primero El primero Que puse en la plataforma Pues para poder subirnos ¿No? ¿No? ¿Dónde estaba? Espérate, espérate Ah, vale Perdón, perdón, perdón Perdón Pero el cofre La has cogido ¿Dónde está el cofre? Ah Vale, vale Que pensé Que no lo habías colocado Bueno, pues hay que averiguar Más tesoro Porque si hay tantos Ya vamos Cogí otra de 20 A ver si aquí arriba hay algo ¿Y cómo? ¿Hay que ir allá Donde yo bajé Ese mástil? Ah Ah Con esa plataforma Para, para ¿A dónde baja? Ah, está a ti Ahí, ahí Ahí Ahora, subime de vuelta Por favor Hay que poner Pero Pero No pasa No puedo subir Espérate, espérate Ahora Se había trancado ¿Y ahora qué? ¿Desde ahí Puedes llegar? Ah, sí Me cago en la leche Pues yo desde aquí No te puedo ayudar Puedo Disparar Pues macho Y yo Porque no puedo ir para allá Yo ya no tengo munición Me voy a tener que escondar Porque ¿Podrás con ello? Y no sé Hijo Hijo Al leche Yo ¿Por qué no puedo ir a echar Te la mano? Me cago en la leche Me están pegando Un palizón Tengo que comer Y todo Eh Cago nada más A ver Los mates A ver Si te puedes cargar Estos dos Ya estás libre Dice Y que pon los mates Abre fuego Parece que no tengo fuego Ni tabaco Ni fuego Tengo Con agua Hostia Que mundo más Con él A lo más que no fumo Pero a esos no llegan ¿No? A ver Si hubiese por aquí Mira Va a ser un cofre Con munición Por aquí Hombre Aquí hay munición Armería Hostia Que hay armas nuevas Y a la más guay Trabuco De cenizas Jálida Si Aquí hay uno De francotirado No Acá no había ningún tesoro Están ahí arriba Yo los veo A ver si He recargado No he recargado Hay una armería Oye Aquí puedes cambiar de arma Aquí hay un arma Interesante Ahí Me lo voy a cargar Tienen que quedar Un montón de tesoro ¿Tú cuántas has cogido ahora? Ninguno No encontré ningún tesoro De hecho No sé ni cómo Llegué hasta acá A ver ¿Cómo es que Llegué hasta acá? Otro me queda de vida Vale Uno me lo he cargado Ah no Todavía no Yo me lo he robado Este Vale Uno Ya Está muerto Te lo voy a recargar Si te interesa cambiar de arma Aquí arriba Me queda nada más que uno A ver El macho no se muere nunca ¿O qué? Vale Ya me lo he cargado A ver No puede Volver a donde estaba antes ¿Tienes enemigos? No, no Estoy tratando de comer una banana Porque eso Dispare sin querer Pues ahí Hay un enemigo ahí Sí Lo estoy viendo Ahí arriba Tienen que haber hasta solo Quieto Quieto Le he dado Se acabó Recargo Me los cargo ¿Cómo podríamos subir arriba? Hay que averiguarlo Vamos a averiguarlo Acá estoy en la plataforma Otra vez Si me querés Sí, sí Yo te muevo Yo te muevo Que hay un enemigo ahí Ahí lo veo Está arriba Le falta poco para morir Vamos Que tampoco son muy peligrosos Lo que pasa es que Tras disparos Y te matan Si te despistas Vale Tienes que estar ahí ¿No ha cargado? No, todavía no No sé Si le estoy dando No sé Si le estoy dando No Yo creo que no lo estoy dando Bueno Está ahí ¿No? Yo te muevo Yo te muevo Creo que no me da Pero no llevan nada Es que no había nada ¿Y no había una escalera O algo? Uh, me caí Pues Tiene que haber alguna forma De llegar hasta esa zona A ver Déjame Déjame Que me suba yo A donde estamos Tu antes Ahí está Aquí, ¿no? Y estoy viendo un tesoro Y no me ha dejado un tesoro Hay algo brillando Súbeme Súbeme Madre Espérate que me caí ¿Estás caído? Hay un tío ahí Con Me ha Estás fijado Ahí ¿Dónde está el tío? Antes te lo he visto por aquí Había un tío ahí Pegado a la pared Ahí está Eso que es Un Coño Eso ¿Dónde? ¿Cómo te muevo? Eh En la estatua ¿Dónde está la estatua? Métete ahí A la izquierda La estatua Hay una escalera A la derecha Sube Y arriba Está la polea Más carón de prueba Más carón de prueba Más carón de prueba Polea Polea De la caña Tiene que haber algo Por aquí Tiene que haber algo Por aquí Y esto No A ver Es que más es por aquí Tiene que haber algo Por aquí O algo Hay que mover Hostia Estoy disparando La asquerosa Este Pues Nada Hay que averiguar Cómo podemos subir Porque nos faltan Porque nos faltan Un montón De tesoro Pero Si quieres Vamos a hacer una cosa Pol Digo Bueno si Pol Coño La torturía Son de las 11 Si quieres Nos vamos Vale Nos llevamos Dos tesoros Que hemos podido Vamos a la estatua Que creo que nos transporta Y ya pues Otro día O la cogeremos Más tesoros Otro día Matada ese Con el rifle Francotirador Si Pero bueno La cosa es que Por ahí Ya está bien Llevamos Con las tonterías Casi cuatro horas Entonces Está bien Está bien Esta sesión Por lo menos Nos vamos A terminar Muriendo Ya ha vuelto Al barco Pero Están los tesoros Allí Hombre Claro Se pueden No Te voy Ah vale Con Tienes que Hablar con Vale Vale Es lo que ha dicho Antasoviético La La Sirena Los sirenos Que llamamos Nosotros Son nervios Volver Recoger Tesoros Nos tiramos Al agua Y buscamos Una Sirenoidea Y si Podemos Podemos Intentar Terminar Que le pasa Al barco Como se mueve Esto De leche Estoy Ha encontrado Una Sirena No 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 Hay 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 Una Hay Una Sirena Que me Tira Vente Conmigo Porque A mi Lo que Me da La sensación Es que Vamos A hablar Con Ella Y Nos van A dejar Hasta Sobre Aquí Arriba Y Vamos A tener Que Hacer Tres Viajes Míralo Ahí Está Dile Pilila Dice Recoja Tesoro Recoja Tesoro Coño Que Quiere Lavada Al tesoro Bien Ahora Se ha ido Ahí Están Tesoro Te lo he Dicho Aquí Hay Uno Yo Este Lo Cojo Ahí Abrir Ah vale Aquí Está El Cofre Donde Tú Has Metido Y Aquí Hay Otro Aquí Hay Otro Cofre Bueno Pues Después Volvamos Por El Cofre E Intentamos Terminar La sesión Te dará Tiempo Que llevamos El barco A un Puesto Pues Entonces Déjalo Déjalo O sea Ayúdame A llevar El Cofre Y Ya está Ya Acaba La sesión Y Yo No Yo Llevo Y Pase Lo Que Pase Pues Bueno Pero Ya Sabemos Que Estas Misiones Rinden En Cuanto Dinero Entonces Por Ahí Ya Sabiendo Esto Los Podemos Hacer Espérate Voy A ir Por El Otro Joder Ahí Que Vas Todo Lo Te 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 Coño Ahí Y Y Esto Donde Se Donde Pues Supongo Yo Que En Un Puesto De Esos Pata Avanzada Se Venderá Ya Coño Nada Más Rápido Uff En Cine Del Puesto Avanzada ¿Cuál Es el Más Cercado Plunder Ah No El Golden Sands Al Norte ¿Tarajo? No Vale Vale Hostia Un Tiburón Me Voy a Cagar La Puta Si Puedes Coger El Arpón Coge El Arpón Si Espérate Que Ahí Estoy Y Si Me Podas Proteger Intentar Y Hacia Ti No Lo Veo Eso El Tiburón Yo Tampoco Lo Veo Estoy Intentando Lo Más Rápido Posible Si 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 Por la Parte Izquierda Si Bueno Me Cago La Leche Me ha Matado Me ha Matado Tenía que haber Comido Bueno Bueno Espérate Que Puedo Recuperar El Cofre Y Lo Subo Y Ya Si Quieras Ya Lo Baja Por Tres Minutos No No Baja No Te Baja Me Bajo Yo Estoy Tentando De Matarlo No Cofre No Te Vaya Esta Que Hay Un Tío Eh Matar El Fartu Que Hay Un Tío Me Cago En La Que Nos Van A Estás Matado No 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 Está Muerto Hostia Vamos a dejar El tesoro Ese Vámonos De aquí Vámonos De aquí Si 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 ¿Dónde Era? ¿Cuál Es la Dirección? Norte Pues Vámonos Vámonos Al norte Por la Pandera Lo Máximo Ángulo Y nos Piramos Hostia Pero Nosotros Somos Más Rápidos Que Ellos Siempre Que No Nos Den No Se No Era Un Jugada La Máquina No Muere Vámonos De aquí Vámonos De aquí Quédate Con El Ángulo Vale Aguántate Lo que Pueda Hasta Que Te Tengas Que Ahí Vale Lo Pongo Mirando Al norte Nos Piramos Pero Lo más Rápido Posible Nosotros Somos Más Rápido Que Ella No Se Está Moviendo El Barto No Se Está Yo Creo Que A lo Mejor Parece Que De Un Jugada Pero Un Jugada Seguro Porque Estaba Muerto No Se Le Habrán Matado Un Tiburón No 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 Pero El Estaba Muerto El Jugador Si Pero El Barco Pero En algún Sitio Habrá Venido Como Leche Llegase Jugado A esta Zona No Es que Todos Los Que Se Mueren Van A parar Al Barco De Los Muertos Ah Yo Creí Que Se Morió Vale 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 Me Si A Eso No Es Muy Lejos Vale Bueno Pues Ya te hace Un ratillo Y te Tienes que Ir Da Igual Si Me Sigue Los Barcos Estos Son Los Más Rápido Si Está Disparando Nos Está Disparando Bueno Pero No No Está Acertando Por lo Más Vas A Tener Que Rodear Un Poco La Isla Que Está Adelante Ah No Está Bien No Le Vas A Pegar Vale Yo Creo Creo Que Línea Recta Aquello Que Se Vea Detrás De Eso Esperamos Alineado El Mapa Dios Yo Me Quedo Acá Rigo Un Cachito El Barco Me Está Persiguiendo Me Cago La Leche Qué Pena Que Está Tango El Mapa Voy A Mirar Mapa El Barco Nos Sigue Vale Ya Ya Sabe Donde Vale Vale Claro Porque Este Barco Muy Pequeño Y Corre Más Pero Mucho Más Vale Yo Creo Que Lo Puedo Conseguir Sin Más Vamos Está Bien Puesto La Vela No Hay Que Cambiar De Rumbo Puedes Mirar El Mapa Vale Para El Oeste Pero 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 Ahí Esta 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 Aquí Enfrente Vale Vale Pues Estoy A punto De Conseguir Si Puedes Subir Ayudarme A parar Y Ya Si Queras Pues Bueno Si Queras No Coja Voy a Intentar Que Estamos Cerca Del Muelle Que No Quiero Reventar El Barco Y Lo Más Difícil Parar A ver Si Puedo Dejar Aquí No No Pueden Atacar No No Creo Que Es Una Zona Segura Pero Bueno Si Puedo Parar Cerca Del Muelle Te Muelle Si Bordeal Lo Bordeal Lo El Golden Santos Ese Que Está Atrás Vale Ya Voy Colócate La Zona Estoy Estoy En La En En La En 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 La En Bueno Por Lo Menos Vamos A Cojar Un Poquito De Oro Para La Por Sima Vez Suelta Ya El Ancla Sueltalo Ya Va Por Pulo Creo Que Me he Chocado Pero Bueno Si Puedo Ayudarme A Arreglar Esto Tengo Madera Digo Denar Ahí Ahí Algo Más Roto El Barco Está Hecho Mixto Vale Pues Ya Está Yo Creo Que Ya Estaría Ya No Me Me Gusta Hay Que Buscar Otro Personaje Guay Pues Bueno Estamos A ver Cuanto Me dan Por El Cofre Bueno No Se Un Azul Se Pueda Bander Aquí Dice Cofre El Tesoro De Coral No Se Puede Entregar Aquí Debe Estar Vacío Antes De Poder Entregar En El Puesto Avanzada Vale Pues Lo Voy De Vácil 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 Tiene Dentro Que Práctico Vale Cofre De Cofre De Café Añejo Esto Lo El Cofre 400 Vende Vende De Todo Lo Que Pueda Da Calavera De Coral Alianza Comerciante Esto 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 Aquí No También No Es con La Acaparadora De Oro Alianza Comerciante Donde Coño Alianza Cuanto Te han Dado No No Deja Vender Acá Dice La Copa De Coral Plateado No Se Puede Entregar Acá Lleva Esto A un Puesto Avanzado Aquí La Acaparadora De Oro Mandado A mil Bueno No Está Tan Mal Antes Me Había Quejado Está Vacío Vale Y Esto Es la Muchacha Donde Ha ido No 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 Podemos Vender Hasta El Cufre 700 Mandado Vale 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 Pues Nada Muchas Gracias Igor Por Estar Aquí Y Eso Aparta Que Tontería Vale Lo Estamos Haciendo Muy Lo Estamos Haciendo Muy Bien Si Yo Creo Que Si Tenemos Ahora Tengo 82.000 De Oro Empece Con 60.000 22 Bueno Pues Ya Ya Me Comenta La Próxima Vez Y Nada Que Te Vaya Muy Bonito La Avisamos Soviético Soviético Se habrá ido A dormir Habrá Dicho Joder Bueno Pues Que Descansa Tío Si Cromwell Se Queda Ahí De Observador Y Me Me Acompañe Hasta Al Final A Un Grande Crowell A Un Grande Lo Soporta Todo Oye A ver Si Esta Semana Le Vamos A Un Poquito Sensivo No Abandonado Bueno Venga Que Descansa Tío Pues Venga Vamos A Vender Esto Que No Se Por Donde Que Vender Esto Está Está Chulo Este Juego Lo Que Pasa Que Eso Es Un Juego Que Te Quita Un Montón De Ahora Y Hasta Que Uno Aprende Pues Tarda Yo creo Que Esto Lo Podemos Vender Por Aquí No Vamos A A Un Puesto A Un Puesto Avanzada Pero Vamos A Ver El Puesto Avanzada No Es Este Esto No Puesto Avanzada Puesto Avanzada Esta Esta es La caparadora De oro Que me han dicho Antes Que No Y Aquí A Ver Si La Ah Esta No Si Esta Vale Nos Han dado 300 Bueno Pues Que Poca Pasta Menos Más Que Nos 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 Pirao Y Yo Creo Que Cuando Pasa Cuando Te Matan Cuando Te Matan Y Hay Algún Enemigo Humano Cerca Ya No Hay Más Cosas Que Poquitas Cosas Que Poquitos Tesoros Yo Creo Que So Un Humano Y Que Nos Estaba Atacando Pero Bueno A ver La Ropa Que Tenemos Chaqueta Del Señor No Me Gusta Nada A ver A ver Vamos a poner Las botas Eso 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 Vale Botas De Lobos De Mal De Refi Bueno Pues Lo Vamos a Dejar Aquí Yo Creo Que Ha Estado Guay Que Que Por Lo Hemos Conseguido Sobrevivir Un poquito Más Un rato Más Un poquito De Y Lo Dejamos Aquí En el Puesto Avanzado A ver Si La Póxima Vez Nos Podemos Nos Podemos Apropiar De Al Tesorillo Más Vale Muchísimas Gracias por habernos pasado por aquí Mañana